El genio anda muy espléndido, y hoy le va a conceder tres deseos a la llamada número uno. ¿Qué artista? ¿Cuál canción? ¿Y para quién? Son los deseos del genio Lucas. Ando muy deseoso el día de hoy, así es que quiero complacerle al 1-877-354-3646. Oiga, señor Andy Valdés, cuando llegue el tiempo de retirarse, de trabajar, ¿qué le gustaría hacer? Me gustaría viajar con mi esposa Alex, pues en un, ¿cómo se dice, Arby? En uno de esos campers y pues ir viajando. Ah, mira qué bonito deseo. ¿Y tú, Catrina? ¿Qué te gustaría hacer cuando ya llegue el tiempo de jubilarte? Que no falta mucho. Que llenarme de hijos. Que no falta mucho, por cierto. ¿Qué qué? Llenarme de hijos. Criatura del señor. Bueno, como va la tecnología. Ya no sabemos ni lo que nos espera, señor Andy Valdés. Sí, no, ya no. Ay, Catrina, si ustedes volaran, todo el día estaría nublado, dicen dicho. Bueno, escuche lo que hace este señor cuando le preguntaron, oiga, ¿por qué no cambia su manera de pensar y de actuar? Escuche la respuesta, está muy interesante. Un banquero estaba en el muelle de un pueblo. De repente llegó un botecito con un solo pescador. Dentro de aquel bote había varios pescados de buen tamaño. El banquero elogió al pescador por la calidad del pescado y le preguntó cuánto tiempo le había tomado pescarlos. El pescador respondió que solo un rato. El banquero le preguntó que por qué no permanecía más tiempo y sacaba más pescado. El pescador dijo que él tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades de la familia. El banquero le preguntó qué hacía con el resto de su tiempo. Aquel pescador dijo, duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, hago siesta con mi señora, caigo todas las noches al pueblo donde tomo mi vino, toco guitarra con mis amigos, tengo una vida agradable y ocupada. El banquero replicó, yo soy de hardware y podría ayudarte. Deberías gastar más tiempo en la pesca y con los ingresos comprarías un bote más grande. Con los ingresos del bote más grande podrías comprar varios botes y así hasta tener una flota. En vez de vender el pescado a un intermediario, lo podrías hacer directamente a un procesador y eventualmente abrir tu propia procesadora. Deberías controlar la producción, el procesamiento y la distribución. Deberías salir de este pueblo e irte a la capital, donde manejarías tu empresa en expansión. El pescador le preguntó, pero ¿cuánto tiempo tardaría todo eso? A lo que el banquero respondió, unos 15 y 20 años. ¿Y después qué? preguntó el pescador. El banquero se rió y dijo, pues esa es la mejor parte. Cuando llegue la hora deberías vender las acciones de tu empresa al público. Te volverías rico, tendrías millones. ¿Millones? ¿Y luego qué? dijo el pescador. Bueno, te puedes retirar, te mudas a un pueblo en la costa donde puedas dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hijos, hacer siesta con tu mujer, caer todas las noches al pueblo, donde tomarías vino y tocarías guitarra con tus amigos. Y aquel pescador respondió, Oiga señor, ¿y acaso no es lo que ya tengo? ¿Cuántas vidas desperdiciadas buscando lograr una felicidad que ya se tiene? Lo que muchas veces no vemos. La verdadera felicidad consiste en amar lo que tenemos, sin lamentarnos por lo que nos falta. La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, tienes que seguir avanzando. Digo, yo no mantengo. Oigan muchachos, para esta noticia no sabía si escoger un fondo alegre o un fondo triste. ¿Por qué? Descubrió que su esposo había fingido su muerte para irse a vivir con su amante. Oh my wow. Y lo peor de todo, que la familia andaba de alcahueta. Qué tanto. En la plataforma de TikTok se ha dado a conocer una historia que parece sacada de una película. Una mujer afirma que luego de varios meses de llanto, dolor y tristeza, creyendo que su esposo se había suicidado, descubrió que realmente está vivo y vive en otro país con su amante. La mujer de nombre Anessa Roxy cuenta que el 22 de enero del 2023 recibió una llamada diciéndole que su esposo había sido encontrado y que para que no se traumara, no sería bueno que viera el cuerpo, que mejor lo recordara como era en vida. Ella se tragó el cuento y siguió llorando y sufriendo por su señor esposo. ¿Cómo llorarías tú si se muriera tu pareja, Catrina? Oh my wow. Ya, 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 ya. Ay, no puede ser. Ya, lo siento. Ay, no, me quiero morir. Ya, 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 no te mueras porque con un muerto tenemos, ya, ya, ya. Bueno, pues, entonces dijo, bueno, ni modo, voy a aceptar lo que me dice su familia, que no vaya a su funeral y lo recordaré así como era, alegre, bueno, qué buen nombre, que Dios lo tenga en la gloria. Sí, pero con la gloria se llamaba, yo creo, la amante. ¿Cómo, cómo hay gente tan, tan perversa, tan malévola que inventa esas cosas, no, señor Andy Valdés? Sí, pues, como tú bien dices, son los malévolos. Eso es. Encuerda. El Genio Lucas recibe el cariño de la gente. Genio, te amo, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, vamos? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, en el show del Genio Lucas hay gente que se pasa. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Omar Cierros, en acción, en acción. Muchas de las estrellas del fútbol europeo no siempre tuvieron la fortuna de brillar y ser titulares en sus equipos de cuna. Es más, fueron varios los que se fueron del equipo por no tener lugar en él, no ser valorados, y después fueron recontratados por ellos por millones. El español Cesc Fabregas era una de las promesas del Barcelona, pues desde joven estuvo en sus inferiores, aunque en el 2003 lo venderían al Arsenal por 3.2 millones de euros. Esto sin haber debutado en el primer equipo del Barça y con solo 16 años. En el 2011 ya se consideraba como uno de los mejores volantes del mundo, y el Barça tuvo que desembolsar 34 millones para recuperar a su estrella de cantera. El Camp Nou ya está, Cesc Fabregas saludando a la hinchada, la imagen más esperada por parte de los aficionados a Azulgrana, esta que estamos viendo. Otro quien destacó en el Real Madrid Castilla, o sea el Real Madrid B desde jovencito, fue Álvaro Morata. El joven español subió al Madrid de primera, pero el delantero no tenía la oportunidad, el tiempo en la cancha como él quería, pues ahí estaba Cristiano y Benzema. Por lo que Morata hizo el esfuerzo para que lo dejaran ir, y el Madrid lo vendió a la Juventus por 20 millones de euros. Unos meses después, Álvaro eliminó al Real Madrid de la Champions en el 2015. Ante esto, el Real Madrid lo volvió a buscar, pero esta vez les costó 30 millones para que regresaran. Pero la lista, chiquillos, no termina aquí, así que atentos a la siguiente edición para la segunda parte de estas anécdotas. Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México. Desde que yo fui para allá, escuché la radio allá con mis sobrinos, me bajaron la aplicación y diario lo escucho por el Facebook, diario, diario, y por eso es mi ídolo. El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Es una canción del señor Camilo Sexto, y destaca la guitarra mágica de mi buen amigo, Mauro Posadas, del grupo, que le canta el amor, Grupo Brindy. Uy, ya se fue el buen Camilo, el buen José José, nos queda Roberto Carlos, a cómo nos ha durado el buen Roberto Carlos. Eso es bueno, porque todavía sigue haciendo presentaciones y agasacando con sus recuerdos. Así digo yo, cuando sea viejo no me quiero ver joven, me quiero ver feliz. Vamos a viajar al año de 1996, es el año de que nos va a hablar el señor Andy Valdés cuál es la canción que más éxito tenía en aquellos días prontes. Vamos a escuchar qué pasaba en el mundo. En este año nace Dolly, la primera oveja clonada exitosamente. Her name is Dolly, seven months old, she may not be the monster imagined in a science fiction fantasy, yet the cuddly Finn Dorset Lamb may represent a major landmark in the history of genetic engineering. Sale a la venta la famosa pastilla azul, mejor conocida como la Viagra. El éxito de la Viagra fue prácticamente instantáneo. Who's asking about Viagra? En este año nace Hotmail, el primer correo electrónico que hoy en día cuenta con más de 1.3 billones de cuentas en todo el mundo. En Japón se lanza al mercado la famosa consola de videojuegos Nintendo 64. Salen películas como Space Jam, El Jorobado de Nostradam y One Hundred and One Dalmation. Andy Valdés, en acción. La canción de moda de ese año, ¿cuál era, señor Andy Valdés? ¿Cómo estás, mi querido Alex Eugenio Lucas? Era nada más y nada menos que un millón de rosas del grupo de Houston, Texas, del Tex-Mex, La Mafia. Y es que Oscar Rosas de La Mafia, Oscar de la Rosa de La Mafia, nos contó que la canción Un Millón de Rosas va dedicada a qué creen a su señora madre. Cuando le llegó la canción en ese momento, porque la historia viene, que el nombre lo decidió usar, porque el nombre de su mamá Rosa, mi querido Alex y familia, por muchos años todos conocieron que la señora Rosa González era nada más y nada menos quien siempre lo pidió de niño. Su señora madre, la persona más querida por Oscar y el señor González, que era su papá. Él vio cómo su mamá ya estaba en una edad muy, muy avanzada, donde sentía que le tenía que hacer un homenaje, una canción. Así que habló con Armando, el compositor, y le dijo, mira, vamos a grabar este disco. Qué bueno que me llegó esta canción, Un Millón de Rosas. Ahora es el perfecto tiempo de ponerle esta canción al disco. Cabe destacar que Oscar de la Rosa, David de la Garza III, junto con Armando Lischberger y Robbie Longoria, junto a Víctor Pacheco y Rudy Martínez, son los integrantes de La Mafia. Y bueno, pues en 1996 cubrían la escena musical, mi querido Alex, el genio Lucas y familia, porque alcanzaban nada más y nada menos que su máximo en el número uno en la radio. Porque en 1996, pues dominaban la escena musical, tomando la delantera, ¿qué creen?, durando 14 semanas en el número uno con esta bonita canción, Un Millón de Rosas. Una buena alternativa a tus mañanas, el genio Lucas. Es una canción de 1996. Aparte del grupo La Mafia de Texas, ¿qué otros grupos, qué otras canciones estaban de moda? Ah, y los noventas, años de la quebradita, el Nintendo 64, Jurassic Park, los Rugrats, el asesinato de Colosio. Pero también un año lleno de muchos éxitos musicales. ¿Y cómo olvidar los de 1996? Y ahora vamos a darles oportunidad nuevamente a las parejas que han venido también desde Jalisco, para que vuelvan a bailar la onda de la quebradita. Y luego empezamos con el público para que entre la onda. Así que, seguimos con la culebra, Banda Macho. Luego de que la Banda Machos lanzaran su álbum Gracias Mujer, en octubre de 1994, comenzaron los rumores de la posible salida de Raúl, la primera voz de esta banda. Finalmente, cuando ocurría el año de 1995, fue que el mismo Raúl Ortega hizo oficial a los medios que saldría un tiempo de la banda Machos, para emprender una carrera como solista. Chiquita bonita, ¿qué puedo ser yo? Para que me quieras con todo tu amor. Chiquita bonita, quisiera saber, saber la manera que me puedas querer. Intocable es el nombre del grupo que tenemos hoy, y está contundente, vaqueras y vaqueros. Y la primera es un tiro musical, un éxito de la radio, con toda la energía que se llama La Mentira. Intocable. Su historia comenzó en 1990, cuando dos músicos natos originarios del condado de Zapata, Texas, Ricky Muñoz y René Martínez, crearon un estilo único combinando la música tejana con la norteña. Eso sí, añadiendo el toque del romanticismo. Ellos son Intocable. Todo para qué, todo para qué, para qué tanto amor, para qué ilusionaste, para qué enamoraste, mi corazón. Gracias a todos, bienvenidos. Fundada en 1938 por Don Cruz Bizarraga en el Recodo, Sinaloa. Su primer vocalista fue Conrado Calderón, quien fungía como trompetista. El señorón Julio Preciado llegó a la Recodo luego de haber formado parte de Banda Limón. Y déjenme les digo una cosa en serio, que él fue quien la convirtió en una de las bandas más consentidas del pueblo. Ten cuidado con quien te desahogas. Solo a algunas personas les importas. El resto solo tiene curiosidad. Y si no entiendes que no tienes que contarle a todo mundo tus cosas, como dice el señor de la radio, ¡no se vale! Jaime Piña, una leyenda en radio presenta... ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña. Es jueves. ¿Y qué no se vale el día de hoy, señor Jaime Piña? Pues mire, mi querido Alex, primero permítame saludarlo a usted y todo ese equipo maravilloso que tiene y ese auditorio tan lindo que lo sigue, lo aplaude, lo apapacha. Así, para empezar esta mañana. Oiga, déme chancecita. ¿Ya sabe usted que León Krause ya está fuera de Univisión Televisa? No, no sabía qué fue lo que pasó. ¿De qué se enteró usted, señor Piña? No, pues ya, 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 ya lo hicieron renunciar, ya renunció. Al parecer hubo cierto problemilla ahí, cierta jiridilla a raíz de una crítica que hizo en el New York Times acerca de la entrevista para este señor, el expresidente, el de pelo amarillo. Y así parece que por ahí fue la situación, mi querido amigo, así que ya no está. Ya también ya hizo su declaración y ya comentó, ya lo platicó, así que don León Krause, uy, cuánto lo siento. Y hubo unas protestas que hubo aquí en Washington, una protesta, una manifestación pro palestinos en Washington terminó en arresto y trifulca entre policías. Ojalá estas protestas no vayan a causar una tragedia si siguen subiendo de tono o algunos malosos se mezclan en la protesta. Muchas gracias, mi querido Alex. ¿Y sabe qué, mi Alex? ¡No se vale! Nunca que yo recuerde algún presidente de México había sido atacado tanto por un grupo de élite. Millonarios, periodistas, chayoteros y uno que otro que se dice intelectual, que desde que abren el micrófono o toman la computadora empiezan a atacar al presidente López Obrador. Para mí, la verdad, un hombre honesto y leal al pueblo. Unos periodistas o la esposa de un periodista que quiso extorsionar a una empresaria millonaria se tocó en piedra en la Ciudad de México. Ahí le van algunos comentaristas y lectores de noticias que en el gobierno de Peña Nieto recibieron millones de pesos en su sexenio y por eso parece que están medio dolidos, ¿no? El monte entregado a algunos de estos de élite, donde la elegancia brilla, caray. Les entregó mil ochenta y un millones de pesos. El que más cifras obtuvo fue, adivine quién fue, Joaquín López Dóriga, de sus cuatro empresas, doscientos cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta mil pesos. ¿Qué publicidad? ¿Qué comunicación y otros servicios? Enrique Krause, intelectual, su editorial Clio y su revista Letras Libres obtuvo ciento cuarenta y cuatro millones ochenta mil novecientos noventa y cinco pesos. Y ya no hay tiempo para seguir nombrando a estas personas. Pues Rafael Cardoza, José Cárdenas se llevó doce millones, Loretito de Mola, en el sexenio de López Obrador, les han dado puro dedo. Por eso, mi querido Alex, estos periodistas millonarios atacan a la yugular al señor López Obrador. Y eso, ¿sabe qué, mi querido Alex? No se vale. Buenos días, Verónica, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Oye, la que no está bien es Rosa María. ¿Mandé? La que no está bien es tu hermana Rosa María. Y mi hermana es Rosa María. Sí. Oye, ¿qué le pasó a su hijo, dicen? Mire, este, él iba de regreso del trabajo, trabajaba en una pizzería, era el encargado. Y en días le tocaba cerrar, iba ya casi llegaba a la medianoche o pasada la medianoche a la casa. Él tenía una motocicleta de transporte. Sí. Y todavía no se sabe, la policía piensa que entre pandillas fue un fuego cruzado y él iba pasando y lo mataron. ¿Cuántos años tenía el muchacho? ¿Mandé? Tenía 28 apenas. Caray. ¿Ya estaba casado? Y el muchachito que llevaba de raite estaba muy grave en el hospital. Y anoche le pregunté a mi hermana y dice que no se ha enterado bien, pero creo que también ya falleció. Uno sale de casa, uno tiene planes, pero desgraciadamente no falta la gente que te trunque tus planes, tu vida, como le pasó a este muchacho, al hijo de Rosa María. Y pues esto pasó en León. Vamos a llamarle a Rosa María para ofrecerle nuestras condolencias y el amor de su hermana Vero. En cuanto regresemos de la parodia de Gastón Mascareñas, esta noche se lleva a cabo la vigésimo cuarta entrega de los Latin Grammy, que por primera vez se llevará a cabo fuera de Estados Unidos, será en Sevilla, España. Y dice Gastón, pues ojalá hay muchos artistas a la hora de agradecer el premio, digan que gracias también al Auro Tune, Gastón. Genio y amigos, muy buenos días. Esta es la canción que muchos cantantes están entonando hoy día. Bendito el Auro Tune, que sería de mí sin Auro Tune. Bendito el lugar donde inventaron Auro Tune, hace una gran diferencia. Bendito el lugar donde inventaron Auro Tune, hace una gran diferencia. Música no tengo que estudiar para hacerme rico. Bendito el Auro Tune, que me hace sonar bien afinado. Bendito el Auro Tune, con él tengo tres discos grabados. Bendito el Auro Tune, que me hace sonar bien afinados. Bendito el Auro Tune, todos ya lo gustan para oírse afinados. Ay, qué bonito se escucha cualquiera si puede cantar afinado. Oh, qué importa si suena robotizado. Bendito el Auro Tune. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. Una noche, varios estudiantes pusieron queso echado a perder sobre el labio superior de un compañero mientras él dormía. Al despertarse, el joven sintió el mal olor y dijo Esta habitación apesta El joven decidió salir al pasillo, se asomó y dijo Este edificio también apesta Por lo que decidió salir a la calle Pero para su sorpresa, también ahí encontró ese mal olor y dijo Caray, parece que todo el mundo apesta ¿Cuánto tiempo cree que se dio cuenta de que el problema estaba debajo de su nariz? La travesura de los estudiantes de poner queso muy oloroso debajo de la nariz de su compañero Nos ha dado una gran lección Porque todo mundo buscamos echarle la culpa a los demás cuando algo sale mal Y no somos capaces de reconocer que muchas veces el mal está dentro de nosotros mismos Genio Lucas Buenos días Rosa María, mi nombre es Jorge Soy el padre de la Iglesia Sagrado Corazón Acá en Denver, Colorado, donde vive tu hermana Verónica Y nos contaba lo que pasó este domingo con tu hijo Sabemos que quizás en este momento no tienes ánimo de hablar de lo que pasó Lo único que tienes son ganas de llorar Y puedes hacerlo y tienes que hacerlo para desahogar tu alma Y para que el dolor vaya saliendo poco a poco Aunque es un dolor que se va a quedar contigo toda la vida Porque pues no me imagino por lo que estás pasando y lo que sientes en estos momentos Tu corazón tratando de entender todo esto que está pasando Tu hermanita Vero solamente está buscando también los medios de hacerte entender Que te quiere, que está contigo y que le duele todo lo que pasas en este momento Y las necesitas Quienes tienen hijos, quienes han pasado por la situación que tú entienden Todo el dolor Toda la tristeza Todas las lágrimas que te faltan por derramar todavía A los que se fueron demasiado pronto A los que nos dejaron sin querer marcharse A los que ya no sabemos si lo que queremos es abrazarlos O que nos abracen A los que tuvimos que decir adiós sin querer A los que nos dejaron huella Momentos y recuerdos inolvidables A los que nos hacen soltar una lágrima Al pasar por ese lugar especial Donde estuvimos juntos Y decirles aunque sea por última vez Te quiero La muerte nunca se supera Tan solo se acepta No en vano dicen que en esta vida Todo tiene solución Menos La muerte Verónica te manda un abrazo Y quisiera estar ahí para hacerlo en persona Pero tú sabes Que hay una gran distancia Hay una gran barrera entre las dos Pero aquí está su amor, cariño Y apoyo presente Verónica Te escucha tu hermana Sí, muchas gracias Yo Pues es un dolor bien grande Ella sabe que ese niño era como un hijo también para mí Se acaban las palabras Sobran los sentimientos Y pues ¿Qué más le puede decir uno a una madre que pasa por esta situación y este dolor que no esperaba? Y no hay manera de entender Lo único que nos queda es apoyarte y estar contigo, Rosa María Sí, muchas gracias Lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchas gracias Por su lugar Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a salir De todo esto Muchas, muchas gracias Gracias por abrir tu corazón y aceptar esta llamada Y que Dios te dé el consuelo que necesitas, amor Alex, el genio Lucas Con el toque humano de tus mañanas El ser humano pasará por tres etapas Llegar a este mundo Reproducirse E irse Quisiéramos que nuestros seres queridos murieran por Por la edad Porque se supone que así es como Debe irse uno de esta vida Después de realizarse como hijo Como padre Como hermano Como esposo Pero desgraciadamente Hay vidas, hay caminos Que se quedan a la mitad Y otros demasiado tiernos Ángel Era un niño de siete años de edad Este niño Sufría una penosa enfermedad Que lo tenía día y noche Ligado a un tanque de oxígeno Que al menos tres veces al día Le tenían que estar dando medicamentos Para tratar de mejorar su salud Aquella madre Al ver a su hijo caminar por el patio Entre los demás niños Le partía el corazón No poder hacer algo más por él Y sin querer Las lágrimas brotaban de sus ojos Un día La señora al estar parada junto a la ventana Vio pasar a su hijo Arrastrando aquel pesado tanque de oxígeno Y le dijo en tono de broma Caray hijo Pasas tan rápido Que te me pierdes entre los demás niños Y se me hace que para poder encontrarte Más rápido entre ellos Te tengo que vestir de rojo Esas palabras Quedaron muy grabadas En la mente del niño Al paso de los días Su enfermedad empeoró Ángel Tuvo que ser internado Y pese a los esfuerzos de los doctores Nada había por hacer Una enfermera Se acercó a platicar con Ángel Y al verla le dijo Estoy muy mal ¿Verdad señorita? No Ángel Vas a mejorar Entonces ¿Por qué veo tan triste a mi mamita? Bueno Tendrá otros problemas No lo creo Sé que me voy a morir No digas eso Ángel Sí enfermera ¿Le puedo preguntar algo? Sí Ángel Dígame ¿Cómo es el cielo? Bueno Dicen que está lleno de angelitos Y todos están vestidos de blanco Enfermera ¿Me podría hacer un favor? Sí Ángel Dime El día que yo me muera Vístame de rojo ¿Por qué pequeño? Para que cuando mi mami llegue al cielo Me pueda encontrar más rápido Los grandes solo se escuchan Deloción y extensión José Manuel Zamacona Zamacona Buenos días Mi querido Ángel Un verdadero placer Enhorro Poder saludarte En su programa Tan escuchado Mi gran amigo Eugenio Lucas Y decirte que Te quiero mucho Gracias a mi Eugenio Lucas Nunca lo voy a olvidar Y lo voy a tener siempre En mi mente Y en mi corazón Lo importante que eres en su vida Gracias Dios te bendiga Y qué bueno que me escuchaste Porque Perdóname Pero eres mi terapeuta Mi psicólogo Día a día Tú eres mi alimento Del alma De mi espíritu De mi vida Alex Buenos días Buenos días Muchas muchas gracias De veras En muchos años No había recibido algo así Muchas gracias Alex El genio Lucas Tráeme piña Una leyenda en radio Presenta Y ándale Lo más macabro en radio Mister Noticia Está en el aire ¿Qué hubo mi chavo? Buenos días Público que sella Alex el genio Lucas Que son millones Caray Gracias mi genio Vámonos y ándale En el condado de Canabec En Minnesota Condenan a maldito loco Que asesinó hachazos A su abuelita De noventa y tres años El cuerpo de la dulce Ancianita Quedó hecho pedazos Y su asesino Dustin Tinklen Dustin andaba loco Hablando incoherencias Y se fue a una ventana Después de asesinarla Cobardemente Una hora después del crimen Llegó la hija de la señora Con sus bisnietas Y una de ellas Descubrió el cadáver Todo cortado Y pegó un grito Y vino lo demás Dustin confesó A la policía Que la había matado Porque Le había quemado el tocino Que perro Está loco Veintiséis años de cárcel Le dictó El pasado martes El señor juez Se me hacen muy poquitos Pero bueno Y ándale En el condado de Johnson, Texas Niño de trece años Fue condenado A doce años de cárcel Por un asesinato Con una R-15 Oigan esto En un restaurante Sonic El homicidio Lo cometió el muchachito Cuando tenía doce años Como fueron los hechos El rufiancito Iba con su tío Ángel Gómez Quien se bajó del auto Y se bajó a orinar Un empleado del restaurante Salió insultando al tío Se learon a golpes Y el chavito Se bajó del carro No puede ser posible Con una R-15 Y roció de balas Al empleado de Sonic Parecía Un niño sicario Y ándale En Quintana Roo Joven mujer Reporta a la policía Que su amada madrecita Estaba desaparecida Desde el primero de noviembre Estela N Lloraba Y lloraba Y lloraba Porque no sabía Donde andaba Su santa madrecita La policía Comenzó las investigaciones Llegaron al domicilio De la mujer desaparecida Para platicar Con Estela La hija Anduvieron revisando Y encontraron El cuerpo De la mujer En una cisterna Interrogaron A la hija Y ella Había asesinado A su madre Tras una pelea La estranguló Híjole Imagínese usted Matar a su mamá La que le dio la vida Que ingratos somos A veces Los hijos Señor Alex Para el programa De mi amigo Alex El Genio Lucas Y ándale Jaime Piña Dice ¿Qué dice Mi querido genio? Que este 2024 Se tiene que ir A conocer Francia España Holanda Y Bélgica Vaya usted A llamar al señor Jaime Piña En estos momentos Déjele un mensaje En su máquina contestadora Y él más tarde Le regresa su llamada Cuando llegue A su oficina Con su traje Su corbata Sus zapatos Bien boleados Y por supuesto Oliendo a pura noción De lo más caro Traída desde París Y esos lugares Y anexas Háblele por favor Al área 626 209 2014 Área 626 209 2014 Y como dice El señor Jaime Piña Como dice El señor Piña Como hombre Y ándale El hombre Es el arquitecto De su propio destino Con el genio Lucas Todos están preparados Cuando ya está todo Perdido Cuando ya está todo Austaseado Cuando das el Fuá Fuá El genio Lucas Sacando todas las mañanas El fuá Fuá Un saludo para la gente Que nos escucha En Wisconsin Allá vive mi buen amigo Ricardo Originario de Lagos De Moleno Jalisco ¿Cuántos años llevas ya En Estados Unidos Ricardo? Llevo 26 años ya ¿Has regresado a casa? Sí Bendito sea Dios Que me tocó suerte De arreglar Mis papeles Y sí Voy De perdido Una vez por año Bendito sea Dios Qué bueno que puedes ir Y estar con tu mamá Abrazarla Papacharla Y hoy por qué ¿Quieres que le hablemos A la señora Mercedes Martínez? Pues este Es que perdimos A mi papá Hace un año En la Navidad Y ya se acerca Su primer aniversario Y yo miro a mi mamá Que Y mis hermanas lo ven también Que pues este Se ha estado depresionando Muchillo Y yo pienso que por eso mismo También porque Se acerca ya Esas mismas fechas Y pues Queríamos saber si Hay algunas palabras Que la podamos consolar un poco Y que sepa que aquí estamos Que la queremos Claro y no es para menos ¿Cuánto tiempo llevas tu casado? Por ejemplo Ricardo Llevo 25 años Imagínate que El día de mañana Dios no lo quiera No esté tu esposa en la casa ¿Cómo te vas a sentir? Sí Y Síguese Que este Este año que viene Iban a ser sus 50 años De casados de mis padres Y ya estábamos preparando eso Por eso también Yo pienso que también le está Este Se siente muy deprimida por eso Bueno Por eso entonces Le llevamos este mensaje Hasta su lago de Moreno A Mercedes Martínez Gracias mamá Gracias a Dios Que aún estás conmigo Sé que no es necesario Que sea tu santo Tampoco que sea tu cumpleaños O alguna fecha en especial Para pedirte perdón Sí mamá Perdón por acaparar Todos tus cuidados Porque aún a costa de tu salud Siempre fui lo primero para ti Perdóname mamá Por haberte quitado el sueño Con mis enfermedades Perdóname Porque muchas veces Que quisiste hacerme ver las cosas Siempre pensé que lo hacías Por molestarme Y nunca me di cuenta La gran razón que tenías Perdóname Por hacerte groserías Y gritarte Cuando tú solo me pedías Que comiera Para no enfermarme Perdóname mamá Por no comprenderte Y por fastidiarte Por llegar tarde a la casa Y por no avisar Donde y con quien estaba Sé que no te merezco Pero ahora también sé Que tengo una oportunidad Para poder ver por ti Ahora que soy grande Y tratar de aliviar Todas las heridas Que te he causado Te pido me perdones Te quiero mamá Eres lo más importante En mi vida Y gracias a Dios Que aún te tengo Y gracias por todo Mamá ¿Cómo está doña Mercedes? Buenos días Buenos días Aquí está el mensaje De su muchacho Ricardo Sí Solamente para recordarle Lo importante que es en su vida Lo mucho que la quiere Y lo mucho que la extraña No pues yo sé Que requieren mucho Y no les gusta Verla triste Por eso pues Pues caray ¿Qué más hace uno? Más que aguantarse Y seguir En el camino Que nos ha marcado Dios jefe Sí Complacido con tu llamada Ricardo Muchísimas gracias Bien agradecido Con su programa Saludos para todos Y les deseo Lo mejor Que sigan triunfando Y mucha salud Especialmente Muchos años de vida Para que sigan Complaciendo a las personas Y lo hacemos Con todo el gusto Del mundo Esa es nuestra mejor Intención Que ustedes Expresen sus sentimientos Y los seres queridos Sepan lo Lo apreciados Y queridos que son Doña Mercedes Ricardo Que tengan un excelente día Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De nada Esta es otra conexión Genialmente Lucrez Necesita hablar con alguien Usted me ha ayudado mucho A salir de mi depresión Mi lucha Odiales Lucas Y ese no puedo ser yo A carayas Vamos al aire Y ese no puedo ser yo Padre Santísimo Bendito Cuánta tole da Un, dos, tres, cuatro El sexo En la primera cita Es como una entrevista De trabajo Si te llaman Al día siguiente Entonces El trabajo es tuyo Es cierto hijo Eso es cierto Claro que sí Muy importante Segundo el trabajo Hablando de cosas morbosas Porque eso es morbo Porque eso es morbo Desgraciadamente Y el morbo Es lo que vende Por ejemplo La muchacha Si sale ahí Con una sevillana Mostrando su rostro Pues Ay que guapa Pero si salen Chorcitos así Rabones Más que shorts Parece un cinturón Ancho Pues llaman Relaciones sexuales Al despido Al despido de ir No, no, no Estaba yo muy triste Ahí No sabía si reír O llorar Que bárbaro Dios santo Con lo que salen Así están las cosas Bueno pues Cero Volvamos a la A la historia De esta Ve el morbo El morbo Lo santo Y luego ¿Qué les hicieron? Bueno resulta Que fueron detenidos Inmediatamente Esta pareja Ajá Donde cada uno Recibió una fianza De cincuenta mil dólares Pero ya sabes Que pagando el El diez por ciento ¿Cuánto pagan? Pues yo como no tengo Ese tiempo de problemas Y primero Dios Espero nunca tenerlos Con dos mil ciento cincuenta La señora ya salió Pero El señor Clark Descubrieron en su computadora Múltiples imágenes De material de abuso sexual Infantil Ay no O sea Este señor de sesenta años Ay no no Qué vergüenza Que a estas alturas Del partido Ande con esas cosas Ahora Este ruco Este señor Este Este vato Este ravo verde Este vato Pues Tiene sesenta años Y si le descubrieron esto ¿Cuántos años Llevará haciendo esas cochinadas? Ay Dios mío Claro que sí Qué bárbaro Qué horror En el estado de la Ya espérate Pues tú ya no te enojes Tanto hombre Ya Que me suba el azúcar Calme a su nieta Gilbertona Porque Ay abuelita No me regañes Ay no 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 Ustedes que no te portas bien hijo Y hace sentir avergonzada A tu abuela ¿Verdad que sí? Doña Gilbertona Ah y qué quieres Que te agarre Y te bese No 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 haga eso No haga eso Porque Esto es peligroso No hagas esto Esto es muy pegriloso Muy pegriloso Ya Ya Déjenme acabar de contar la historia Me distraes criatura ¿Qué es eso? No 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 A ver Termina que estoy En Estados Unidos Las leyes relacionadas Con relaciones sexuales En público Varían según el estado Y la jurisdicción local La mayoría de los estados Prohíben las actividades Sexuales en público Y consideran tales comportamientos Como delitos de orden público Informo para ustedes Alex El genio Lucas Ay ay si ya Oye pero fíjate que Un día hicieron un concurso En una estación de radio Gavacha Ajá Donde La persona que mandara imágenes De estar haciendo el amor En un lugar muy exótico Iba a recibir un premio Y un par de idiotas Se fueron al patio De una iglesia A hacer sus cosas Ay Digo par de idiotas Porque hay que tener capacidad Para saber que es bueno Y que es malo Ay claro Oh my wow Aunque usted Ay no lo crea Uy que suave Antes no te me rompes En el camino Ja 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 Acá te estoy a punto Dicen que el genio Lucas No se debería escuchar en México ¿Y qué tiene? Desde que yo fui para allá Escuché la radio allá con mis sobrinos Me bajaron la aplicación Y diario Lo escucho por el Facebook Diario, diario Y por eso es mi ídolo Al tiempo en ciclán Jalisco También escuchamos al genio Lucas Diario El genio Lucas Haciendo radio para toda la familia Saludo para la gente que nos escucha En Alabama Lugar donde murió un joven Por golpiza que le dieron en la prisión A días de cumplir su sentencia Y salir libre Pati Estrada Así es Alex Una noticia muy triste Joven de 22 años Fallece víctima de agresión sexual y física El ataque ocurrió En una prisión de Alabama La golpiza lo dejó con muerte cerebral Sus padres decidieron desconectarlo Días después del incidente El joven Daniel Terry Williams Estaba por cumplir una condena De 12 meses en prisión por robo Estaba a días de salir de la cárcel Según un reporte de NBC News Familiares Este es bien importante mencionarlo Alex Familiares que tienen a un ser querido en la cárcel Y te lo comento porque nos habla Mucha gente que está privada de su libertad Familiares que tienen a un ser querido en la cárcel Y creen que hay algunas anomalías En centros de detención Sospechan de algunos incidentes Que afectan pues los derechos humanos De sus familiares Bueno pues ustedes pueden hablar A Innocence Project Es una organización sin fines de lucro Que trabaja para liberar A los inocentes Prevenir condenas erróneas Y crear sistemas de justicia Justos, compasivos y equitativos Para todos Innocence Project Es una organización sin fines de lucro 212-364-5340 Y uno nunca se imaginaría Que sucedieran este tipo de cosas En centros penitenciarios de Estados Unidos Alex No hay nada peor en esta vida Que ser montonero En Las Vegas arrestan A 8 de los 10 o 12 jóvenes Que en montón golpearon Ni mataron a un compañero De la clase En la preparatoria Patestrada Así es Imagínate nada más Jóvenes de entre 13 y 17 años Presuntos responsables De la muerte Del joven Jonathan Lewis Quien falleció Luego de tremenda golpiza Que le propinó La bola de jóvenes El primero de noviembre La policía Ya busca a otros dos implicados En el crimen La víctima recibió la golpiza Por defender a un amigo A quien dice Le habían guetado Dice la nota Le habían quitado unos audífonos Según un reporte De NBC News Bueno Ya de este grupo De Pues de muchachos De entre 13 Definitivamente Exacto En potencia De entre 13 y 17 años En bola En montón Golpearon a este joven Afortunadamente Las cámaras de video de seguridad Pues ya lograron El arresto de 8 Y todavía andan Buscando a 2 Y obviamente Estos En interrogatorio Soltarán la sopa Y dirán Quien más estuvo implicado En esta golpiza Del joven Que lamentablemente Perdió la vida Claro Inmediatamente Te van a decir Bueno Ahí tú verás Si te quieres pasar 20 años en la cárcel O 10 Dependiendo Si nos dices Quienes más participaron En esto Y definitivamente Como dice el señor Jaime Piña No se vale Que hayan hecho Ese acto de cobardía Entre 10 o 12 Pegarle A una sola persona Y quitarle la vida Ahora Esto trae consecuencias Y consecuencias muy graves Y si ya fueron detenidos No duden Que pronto caerán Los demás Pati Estrada Así es Ocurrió en Las Vegas Y bueno Los padres de familia O los tutores Pues poner atención Para buscar en donde andan Los chamacos Después de clases O donde andan En la escuela Con quienes se juntan Para que no se repitan Estos tristes Y lamentables incidentes Definitivamente México rechaza Ley anti-inmigrante De Texas Andrés Manuel López Obrador Visita San Francisco California Estas y otras noticias Más en la voz de Pati Estrada Después de decirle La radio En la que estamos trabajando Amigos de la Florida Que tengan un excelente día Mañana viernes Tres de la mañana Hora del Pacífico Seis horas del Este Estaremos en sintonía Una vez más Con todos ustedes A través de la Z Le damos la bienvenida A la gente de Washington D.C. Y gente que nos escucha A lo largo y ancho del país Gracias Quédense con nosotros Hay tres horas más De programación Auxilio Me desmayo Ya llegó el genio Lucas Auxilio Me desmayo Ya llegó el genio Lucas México rechaza medidas Anti-inmigrantes En Texas Pati Estrada Así es Alex En comunicado De la Secretaría De Relaciones Exteriores El gobierno de México Expresó su preocupación Por la iniciativa De ley SB4 De Texas Un proyecto de ley Que ya solo espera La firma del gobernador Greg Abbott Pues ya dijo Que la va a firmar Tan pronto Y llegue a su escritorio Y ya fue aprobada Por el Senado El Congreso Y ahora solo espera La firma de Greg Abbott Para que se convierta en ley Y el gobierno de México A través de la Secretaría De Relaciones Exteriores Externa su rechazo Ante estas medidas Que consideran Anti-inmigrantes Que dice Pretenden detener El flujo De personas migrantes Mediante su criminalización Lo que resultará En la separación De familias Discriminación Y perfilamiento racial Dice el comunicado De la Cancillería De México Representantes Alex Del área De protección consular Se van a reunir En Dallas, Texas Hoy y mañana Precisamente Para delinear Acciones adicionales En aras de reforzar Las acciones De asistencia Y protección consular De la población mexicana Y pues especialmente Indocumentada Y recordarle A la gente Pues que tiene Derechos También a la hora De una detención Por parte De la policía Y también conducirse Pues con Con bastante Cortesía No corra No huya Que el miedo No le gane Deténgase Y espere A que pues lo Interroguen Las autoridades Esperemos que esto No suceda Y también Voy a llamar A cada departamento De policía Del área Pues para ver Sobre todo Qué medidas Van a tomar Ya hay algunos Departamentos De policía Que dicen No tengan miedo Nosotros no somos Agentes de inmigración Y no vamos a reforzar Ninguna ley De inmigración Pero no falta El norteamericano Que diga Exacto O hasta los mismos Policías paisanos Vámonos Exacto O por el puro color De tu piel Te vayan a detener Así es de que Hay que estar muy Al pendiente Ya que se van a reunir Autoridades mexicanas Para hablar acerca De la cuestión De inmigración Cómo tratan ellos También a los que pasan Por México Para llegar a Estados Unidos Ojalá y también Se hable de eso Exactamente Exacto Y bueno Hablando de que Ojalá se hable de eso Pues hoy amanece En San Francisco California El presidente Andrés Manuel López Obrador Que se va a reunir Con Joe Biden También más adelante Creo que el viernes Es la reunión Con Joe Biden Está participando En el foro de cooperación Asia Pacífico Y bueno Hablarán de economía Inmigración Seguridad Y combate conjunto Contra el narcotráfico El presidente de México Tendrá reuniones privadas Con el presidente de China Xi Jinping Y con Justin Traudeau De primer ministro de Canadá Y obviamente con Joe Biden De Estados Unidos Alex Informo para ustedes Pati Estrada Desde Dallas, Texas Con el Genio Lucas Siempre estamos De buen humor Bueno, José Sí, bueno Tengo una queja ¿Qué pasó, José? No quiero que estén No quiero que estén Anunciando ya Esas pastillas De la Lion King En Pro, men ¿Por qué? Después me dejó Me dijo Que me buscaron Una jovencita El Genio Lucas Haciendo radio Para toda la familia Seguiré amando a Dios Mi amor Voy con esa intención Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por tu amor Por amor Mi error Mira Genio, Genio Está Genio, Genio Ya se acabó la canción Ah, caray, a caray ¿A poco estaba yo al aire? Ay, estás Muy concentrado Casi, cante ¿Qué van a decir Mis amistades? ¿Qué es este? Tiradero, hombre No, 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 no Quédate con esa voz tan delicada ¿Cómo estaba yo? Tanto de tristeza Wow Aunque lo nuestro Termino Te va Ya, ya Oh my God Espíritu Juan Gabriel Espíritu Juan Gabriel Sal de este espíritu machín Afuera el cuá Buenos días, Genio Saludos a la Chaya Y Tomasa Del Greenway De la Greenway De parte de Kevis Valle En Bakersfield, California Échate un grito alterado Viejón Saluditos para ellos Está yo resbalando ¿Qué es eso, hombre? Ay, no, no ¿Cómo, cómo? Aquí vamos a continuar Con este programa El programa Ahora sí El programa más macho De la radio En español Es que los otros son El show más escuchado Por la tarde Dice El dog En el segmento Más mejor Del mundo mundial Dice que es Su segmento Ay, míralo El que intentó Bueno ¿Qué le hemos de hacer Criaturas del Señor? El genio Lucas El show ¿Qué le diría un padre A sus amigos Que está a punto De morir? Si muero antes que tú No publiques mi muerte Mejor ve y abraza Mis hijos Apóyalos y diles Cuántas veces Estuve a punto De rendirme Y no lo hice Por mi amor A ellos Para que ellos Tampoco se rindan Cuando yo Ya no esté aquí Es de noche Estás sentado Y llorando Y yo Sin poderte decir Una palabra Quisiera decirte Que estoy bien Pero te veo Y sufro por eso Deseo tocarte Y darte un abrazo Pero No puedo Mi vida No llores más Yo ya estoy bien Ya no siento Ningún dolor Y aunque estés triste Ahora Todo pasará Nunca te olvides Mi amor Que lo que te dije Antes de irme Era verdad Siempre te veré Y cuidaré de ti En cualquier lugar Donde yo esté Pero no llores más Porque ya no estoy Mi muerte Tenía que llegar Y por favor No te culpes Por nada Me diste Todo lo que pudiste Solo quiero que sepas Que pasé momentos Buenos y malos Todo por darte Lo mejor a ti Y al verte Creo que hice Buen trabajo Ya no estés mal Ya no estés triste Yo ya viví Y ahora te toca a ti Porque siempre viviré A través de tus alegrías Y sonrisas Mira para adelante Tienes un futuro Que te espera Y no pienses Con tristeza Que no podré Presenciar tus logros Y avances Porque siempre Estaré contigo Protegiéndote A ti Y a tus futuros hijos Nunca pienses Que no los conoceré Porque a tu lado Estaré eternamente Amándote Y queriéndote Y cuando llegues Al final de tu destino No tengas miedo Porque ahí estaré yo Esperándote Para volver a empezar Y no separarnos Nunca más El genio Lucas El genio Lucas presenta A la viva de México En Circo Maroma Y Radio Genio Lucas ¿No tendrá usted Un trabajito Que me dé usted? Pues No sé De qué Pero Ya que se vaya La diva Platicamos Pola Buenos días Diva de México Nos habíamos visto Que ya había llegado Diva Aquí estoy Pero ya estoy Escuchando Que hablan de mí Ah, no, 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 no Me decía que si quería agua O café Y dije, no, pues yo tomo Pura agua por las mañanas Pensé que Me iba a decir la verdad No caigan sus enredos Esta le pide trabajo A cualquiera ¿Qué está pasando? Y usted no es cualquiera Así que comportese a la altura Sí, 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 gracias Eh, por favor Y tú deja Que te voy a correr Un día de estos Ahí estoy viendo Qué ruidazo Pasa allí Un ruidazo Personas que se quedaron Sin boleto Pobrecitos Ya no Ya no cabían Familias enteras Que se quedaron afuera O llevaron a sus familiares A ver a A Luis Miguel La noche En Monterrey Nuevo León Y estaban ahí afuera Cante, cante, cante Porque hasta afuera Se oía Ahí en el estadio Del TEC De Monterrey Dos días Atiborrados No cabía Y la raza Toda la raza Que se quedó afuera Mire Porque ya no cabía Ni un alma Dentro Increíble Y por qué no hicieron Lo de Karol G Por qué no hicieron Una tercera presentación Diva Ya que está La billetiza ahí Diva Se ocupa el recinto Yo sé que Luis Miguel Va a regresar A Monterrey Porque mucha gente Se quedó afuera Desde antenoche Una amiga Y no le digo Que me decía Uy voy a llegar tarde Por culpa de Luis Miguel Y dice ¿Qué? Dijo es que está Atascada aquí la avenida Antes no se pusieron A pedrear ahí El estadio Porque en una ocasión Cuando invité a Adrián Uribe Al circo de los hermanos caballeros Se presentó en San José, California Había función a las A las Cuatro treinta Siete treinta Y pues las dos localidades agotadas Sí Los de las siete treinta Pues se enojaron Que no pudieron entrar Y empezaron a aventar cosas Sí me acuerdo Qué cosas de la vida Ah, usted venía también Conmigo, Diva Estábamos ahí Mi madre Veníamos de Rino, ¿no? Sí, y atrás Nomás se veía que capoteaba Ya se tuvo que abrir una tercera función Para completar Sí La entrada La gente que quería estar presente Con Adrián Uribe Sí, sí, sí Es cierto Pues Luis Miguel Podrá decepcionar Eh, a los hijos Podrá decepcionar a las ex Podrá decepcionar a no sé quién Pero jamás a sus fans Dio un concierto espectacular en Monterrey La gente ponía cosas muy bonitas Y de veras Yo estuve viendo en lo que era Twitter Ahora es X Unas cosas, unas imágenes Violines Es una muchacha que toca el violín divino No, no, no De veras Si usted ve por ahí Anunciado a Luis Miguel Vaya A mí hasta ya me dieron ganas De ir a verlo Si es que agarra boletos Lo más seguro es que no va a agarrar Y si los agarra va a ser en la reventa Y los van a dar bien caros Diva de México Oh, mire Quédese afuera como las señoras Cante y cante ahí Esperando a que termine Anda el run run Sí De que Lucero Anda de novia con José Rodríguez No Alex, por favor Usted y yo ya estamos bien mañosos No, no, Diva Estamos bien maduros Dígame Entonces Estamos más solcones Para andar creyendo Esas mafufadas Entonces Si José Rodríguez Puede ser El hijo De Lucerito Fíjate lo que te estoy diciendo El hijo de Lucerito Es un muchachito De treinta y tantos años Lucero Cincuentona Con todo respeto Pero no para novia De José Rodríguez Cuando Lucerito Ya andaba en lazos de amor José Rodríguez Yo creo que iba apenas naciendo Diva de México Si Juan Osorio anda con una niña Que le triplica la edad ¿Por qué Lucero no ha de andar Con un muchacho Que le dobla La edad? ¿Por qué? Porque si ellos no estuvieran En una serie Yo se lo creería todo Ah Ya salió el peine Si no fueran los protagonistas Ya salió el peine La serie de Mix Saludos a Gil Ramarte Que sigue portando peine En la parte trasera De su pantalón Ya salió el peine Como el Vitor Entonces Ya salió el peine Esa era una moda En aquel entonces También traer el llavero Por fuera ¿Se acuerda Diva? Y unas cadenas Que se amarraban Ah sí Unas cadenas Y andaba aquel Con la cadenota Y entre más larga Fuera la cadena Acá Abajo de la coyuntura De la rodilla Veías Y el tenis Que ellos no le dicen tenis Le dicen el tenis El tenis Porque nada más es uno El tenis Lo rayan Con pluma Y lo rayan El tenis Y es del De estos De toda la vida Del Converse Hacían dibujitos O en el pantalón De mezclilla Ellos dibujaban Se rayaban el pantalón Y hacían monos Bueno regresando Con lo de José Ronnie Y Lucero Que usted no cree Que sean novios Ah que verdad Que ahora Que está muy buena La serie Del gallo de oro La serie protagonizada Por Lucero Es lo más visto En Vix En la historia de Vix Que tampoco creas Que hay la super historia De Vix Tendrá como un año La plataforma Pero en lo que Han subido En lo que han subido Esto es Lo más visto ¿Sabe qué es lo que más Me gusta ahorita De Lucero Diva de México? ¿Qué? Ya el otro día Si ya la vi Ya se metió cuchillo Ya la vi de la cara Guapísima Está estiradita La canción nueva Que trae Que usted promovió Ah la caponera soy Esa es la de la novela La canta varias veces Ahí en la serie ¿En serio? La canta Ese es su himno Yo dejé de ser novelero ¿Sabe cuál fue La última novela que vi? Bueno no es novela Perdón Es serie Es serie Porque dura ocho capítulos Si la última novela Que yo vi Fue la de Jaime Camil Y Angélica Vale Ay no Yo no la vi A mi nunca me gustaron esas A mi si Me llamó mucho No vi ni Betty la Fea Ni la de la Vale Ni nada Nunca la vi Hoy Esa es de Joan Sebastián Hoy aunque el pavito Este gordo Va a estar bien gordito El pavito Caponera soy Está muy buena Yo recomiendo La serie de Lucerito Si Pero es el que me quieran Picar los ojos Que anda con José Ron No hombre Si José Ron Te no puedo decir Porque conozco Varias amigas Ya no vieron con él No puede decir No hombre Nomás le hicieron Nomás le hicieron Yo sé lo que te digo No puedo decir más Ay que feo se ve El Cristiano Dal A ver Tan guapo Tan bonito Tan chulo Porque no es feo Pero con tanta raya En la cara Y ahí se las anda quitando O sea yo no entiendo Para que se ponen Y luego se andan Tapando quitando Diva de mi No 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 Que horror Qué horror Y ahora El otro Señor No periodista O yo no sé Cómo llamar Investigador Jaime Maussan Especialista En ovnis extraterrestres Encabeza Un segundo episodio En la Cámara De Diputados Para defender La veracidad De los supuestos Extraterrestres Amigos Oye Pues mira Si nos quisieron Venderlo del chupacabras En los ochentas Y noventas Eso es cierto Claro Para insertarnos Luego la devaluación Del peso No se acuerdan Porque a mi no se me olvida Y yo si tengo La historia completa Con lujo de detalles De lo que usted está hablando Diva de México Que inventaron el chupacabras Para hacer una cortina De humo Por favor Y como Ay Está como todavía Me tocó ver Ayer o anteabas En mi página De la Diva de México En Facebook Yo publico memes Y lo que tú quieras Y luego Dentro de esos Se ponen gente O máquinas O Gente loca Que te dice Yo me estoy muriendo Aquí en Europa Tengo una enfermedad terminal Y quiero donar 500 mil euros Y todavía hay gente Ingenua que se cree Pero pícale a este enlace Para que me escribas Por el Whatsapp Yo te los quiero donar A ti Y la gente Todavía pone ¿Será esto cierto? Mi amor Por eso Nos pusieron el chupacabras Por gente ingenua Como tú Ahorita voy a regresar Con la historia completa Del famoso chupacabras Que acaba de comentar Con nosotros La guapísima Y de Mucho dinero Y que nada más le hace Pues oye Yo no puedo decir Las novias Que yo sé de José Ron Eso no A poco No Suelte diva Aquí no vas Entre usted y yo Al fin que nadie Nos está escuchando Ándele diva Cántale Buki Oye muchacho Algún día Regresaremos A nuestro pueblo Y Llamar a la estación De radio Y decir Un día Salí de Tulsa Pero Tulsa Nunca salió De mi Y el locutor Tendrá alguien Que se aviente El grito Ametrallador Y todas esas cosas Es que ya llevamos Toda una vida De este lado Y hay gente Que se regresa Al pueblo Pues a A vivir Ya tranquilo Después de haber De haber hecho Fortuna Ojalá Ese sea su caso Saludos al buen amigo Lupe de Tulsa Oclahoma Ahorita le respondo A su pregunta Oye pues vamos a escuchar La historia del chupacabras ¿Por qué lo inventó El gobierno mexicano? Ay no No puede ser Me interesa saber Yo lo que si descubrí Era de quien era hijo El chupacabras Ay no De quien De chupapá Y de chumamá Oh my wow Dime ya estás grande Dime ya estás grande No ya estás Grandecito Para esos chistes Genio Que buena historia papá Oye pa Cuéntame sobre La lámpara del genio Please Bueno hijo Hace muchos años Tu abuelo Me sentó a su lado Y así como nosotros Contaba bellas historias Todo del pasado Después Me enseñó Como esta lámpara mágica Wow Shhh Ahora deja Que el genio nos cuente En 1996 Nace El chupacabra En un poblado Escuento de la Sierra de Puebla Treinta ovejas Aparecieron muertas De forma inexplicable No tardaron en llegar Los reporteros De la oficina local De Televisa Y una doctora Que con mano firme Hizo una autopsia A uno de los animales Y la autopsia Reveló Algo estremecedor Que no había gota Alguna de sangre En este triste Borreguito 26 chivos 26 chivos aparecieron muertos Con extrañas marcas Puntos en el cuello Y ni una gota De sangre derramada En el lugar Los guantes de soledad De la peña Estaban inmaculados El chupacabras Había asaltado Los mares Ahora Estaba entre nosotros México Se había convertido En tierra de Vampiros Y chupacabras Los pobladores De un ejido En el estado De San Luis Potosí Viven con pánico Aseguran Que el mismo diablo Le chupó la sangre A sus animales ¿Qué hiciste? Chupacabras ¿Qué hiciste? ¿Cómo es el chupacabras? Según la versión Que se escucha Tiene dientes afilados Mide tal vez 60 centímetros Pero tal vez Un metro E incluso 1,20 Suele tener espinas En la espalda A veces vuela Inevitablemente Exhibe garras largas Filosas Turbadas Y en general Está cubierto de escamas Los ojos Los tiene rojos Redondos Grandes Las explicaciones De miedo Se multiplicaron El gurú De gurús Jaime Maussan Dijo al conductor Alfredo Adame En Viva la Mañana Que un trailero De Jalisco Había sobrevivido Por milagro Al ataque De una criatura De esas características Luego de que saltara La barda del corral Y se le fue encima Lleno de rato Solo había logrado Ahuyentarlo Con una andanada De golpes Había un tipo En cunclillas Pero la cara Era como muy Malévola Como diabólico Como riendo Pero en una forma Que no lo puedo Expresar Pero estaba Pero estaba muy feo A partir de ahí La histeria colectiva O la plaga Se extendió De la huasteca Sinaloa Los testimonios De avistamientos Y de ataques Contra el ganado Se multiplicaron Y con ello Las notas de prensa Radio y televisión Solamente hablaban de El chupacabras En la hermandad Ya conocimos al chupacabras Y sus ataques En el norte del país Una cosa es Colofriante Es tremendo Tenían unos ojitos En el cuello Pero lo que me admiró Que no le salía sangre Estamos asustados Esa es la verdad Pero el chupacabras De Puerto Rico No llegó tan solo a México De ahí brincó a Chile Ecuador China Y hasta el sur de Texas ¿Cuáles son las explicaciones En México Del chupacabras? Desde que se trata Probablemente de coyotes Aquejados de casos Extremos de sarna Hasta sofisticadas teorías De un complot Una cortina de humo En ese año México Si no estaba En terapia intensiva Si estaba En terapia intermedia Habían sido Años difíciles De los noventa En mil novecientos noventa y cuatro La falta de reservas Internacionales Originó una devaluación De consideraciones De nuestra moneda Y sería Una mala manera De comenzar el sexenio Para el presidente Ernesto Zedillo Que pronto Enfrentó una crisis Que además el país Exportó al resto del mundo El llamado Efecto tequila Y que acabó Por pedir al gobierno Bill Clinton Un crédito Por veinte mil millones De dólares Ese año también Fue el inicio Del tratado Del libre comercio Fue también El alzamiento Del ejército Zapatista De liberación Nacional Fue además El año Del asesinato Del candidato Presidencial Luis Donaldo Colosio He de ahí la teoría De que el Chupacabras No era más que Una cortina De humo Del gobierno Para distraer Al pueblo De México Yo veo Un México Con alguien Cada mañana En sus hogares También en su corazón Eugenio Lucas Aunque existan personas Que traicionen tus sueños Tú sigues soñando Porque al final del día Cada quien recibe Lo que se merece Porque en esta vida No hay nada peor Que una persona Mal agradecida Y de memoria corta Dijo Yo nomás digo El chino huerta Que es la revelación En el equipo de Pumas Que viene de las chivas rayadas Del Guadalajara Al estar bien arrepentidos De haberlo vendido ¿Por cuánto lo habrán vendido? Y si lo pudieran comprar ¿Cuánto le saldría El chistecito a las chivas? De eso habla Deportes en pañales Hoy Con Omar Fierros Muchas de las estrellas Del fútbol europeo No siempre tuvieron La fortuna de brillar Y ser titulares En sus equipos de cuna Es más Fueron varios Los que se fueron del equipo Por no tener lugar en él No ser valorados Y después Fueron recontratados Por ellos Por millones El español Cesc Fàbregas Era una de las promesas Del Barcelona Pues desde joven Estuvo en sus inferiores Aunque en el 2003 Lo venderían al Arsenal Por 3.2 millones de euros Esto sin haber debutado En el primer equipo del Barça Y con solo 16 años En el 2011 Ya se consideraba Como uno de los mejores Volantes del mundo Y el Barça Tuvo que desembolsar 34 millones Para recuperar A su estrella de cantera El Camp Nou Ya está Cesc Fàbregas Saludando a la hinchada La imagen Más esperada Por parte de los aficionados A Zulgrana Esta Que estamos viendo Otro quien destacó En el Real Madrid Castilla O sea El Real Madrid B Desde jovencito Fue Álvaro Morata El joven español Subió al Madrid De primera Pero el delantero No tenía la oportunidad Del tiempo en la cancha Como él quería Pues ahí estaba Cristiano y Benzema Por lo que Morata Hizo el esfuerzo Para que lo dejaran ir Y el Madrid Lo vendió a la Juventus Por 20 millones de euros Unos meses después Álvaro eliminó Al Real Madrid De la Champions En el 2015 Ante esto El Real Madrid Lo volvió a buscar Pero esta vez Les costó 30 millones Para que regresara Pero la lista Chiquillos No termina aquí Así que Atentos a la siguiente edición Para la segunda parte De estas anécdotas Deportes en pañales Redacción y producción De Omar Fierros En exclusiva Para el show más familiar De la radio en español Antes de escuchar Al grano Con Félix Gallardo Ya me dio hambre Y quiero hablarle Acerca de los platillos nuevos En El Toro En la Capra ¿Sabía usted Que ya tienen Cabra en su jugo? O sea Carne de cabra en caldo Parecido a la birria Pero Así de alta Alcurnia De alto gourmet Vaya y pruébelo Está Delicioso Se sirve con arroz El ex federal El ex federal Rechazó la liberación Anticipada Del ex líder Del cartel De Tijuana Benjamín Arellano Félix Quien cumplió Una sentencia De 25 años De prisión En los Estados Unidos No pues como líder De la organización Durante más de dos décadas Arellano Supervisó Una vasta Y lucrativa Organización De narcotraficantes Cuyos miembros Se dedicaban A la tortura El secuestro Y el asesinato Por lo que El juez Pues no le creyó Su arrepentimiento El juez Larry Alan Burns No creyó En el aparente Arrepentimiento De Benjamín Arellano Félix Quien solicitaba Su libertad Anticipada Alegando haber tomado Cien cursos De superación Y manejo De la ira Además de esgrimir Su conversación Su conversión Al cristianismo Ahora el capo Sinaloense Debe cumplir El resto De su castigo En una prisión De Virginia Y su liberación Se mantiene Programada Para el 28 de abril Del 2033 Bueno pues que está En riesgo Por la pandemia Que está en riesgo Por el COVID Y que esa sería Otra razón Para liberarlo Por compasión Y por último Bueno pues dice En una inusual postura Que se ha acercado Mucho a Dios Que ha ayudado A otros presos Que incluso es Una especie de cura Ahí adentro De la prisión Ayudando Con la palabra De Dios A otras personas Y que él está En ese En ese ambiente En ese momento Y que él Ya no piensa Hacer ningún daño Así es que obviamente Los fiscales Dicen que ninguna De estas razones Es válida No mencionan De ingresar El día de hoy Los fiscales Y viendo Que no se le dejen Libertad Y que no se le Reduzca la condena Una buena alternativa A tus mañanas El genio Lucas Que va a haber Directamente de California Una noche sonidera Este sábado Dieciocho de noviembre Catorce cero uno Nordicator Boulevard en Las Vegas Llega Sonido Latino Reyes Además Estará la presencia De Omar Díaz Oliver cincuenta y dos Noche sonidera Habrá show De robot Radio láser Pantallas gigantes Hasta allá me emocioné Y hasta yo quiero ir Para decir El paso del chavito Medio kilo El paso del chavito Fíjate que Escuchando esta música Sonidera y sabrosa ¿Qué crees que pasó En Las Vegas? Digo en El Salvador Ya me quedé en Las Vegas Ya me quiero ir a Las Vegas Es que todo lo que pasa En Las Vegas Se queda en Las Vegas Ya se queda Fíjate que se murió El vinagre ¿El vinagre? Sí Así le decían cariñosamente Los amigos a Darwin Bernal Robles Del Salvador Que se murió tú Oh my wow ¿A poco? Y en El Velorio ¿Qué crees que le hicieron Al vinagre? Ay Dios santo ¿Qué le hicieron? Que empiezan a bailar Esta sabrosa cumbia Todos los asistentes Al velorio Oh my wow Este saludo va Para El Vinagre Que ya no puede bailar Porque ya está bien queso Ay no Así el DJ Fíjate Que falta de respeto Es esa Saludos al vinagre Que quiere bailar Pero pues Ya no se puede levantar Ay no 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 Qué horror Una mujer vestida de blanco Dio el último adiós Al buen vinagre Bailando Al compás de la música De Aniceto Molina Oh wow Mira pero que Dijiste Esa mujer Cuando le dijeron Ey que te pasa Pues que prenden las luces Así colores Como en discoteca Y todo en el funeral Oye Oye como si nos llegamos A nadie Al fallecido Le gustaba mucho la fiesta Y pidió que así Le dieran su despedida Así es que Sobre el muerto Las coronas Y al disjunto Lo que pida Porque si no Te va a venir A jalar las patas Pobrecito Vinagre se murió Pero se fue bien Bien alegre Con su pari No era velorio Era pari El vivo al gozo Y el muerto al pozo Desgraciadamente así es Así es El muerto al pozo El vivo Al destrozo Ay guau Pero que oso Bueno pues ahí quedó La invitación entonces Para bailar Este sábado 18 En Las Vegas Show sonidero Bailazo sonidero En el patio De Las Vegas El patio VIP Ahí está la invitación Y ya me voy Porque tengo una llamada Aquí con una niña Buenos días niña ¿Cómo estás? Buenos días Ay discúlpame El tiradero Yo con mi fiesta Y tú Con tus cosas ¿Qué me escribiste? Es que escribiste Una carta muy larga Para empezar Las letras están muy chiquitas Y pues ya aquí Tu servidor ya está chocheando Ya no ve niña Y dije mejor le llamo Y que me platique ¿Qué está pasando con ella? Rosy Cuéntame Rosy Ah sí mire Lo que pasa que Hace ahora el 10 de mayo Yo quería que usted Le hablara a mi tía Elsa Que para mí es Muy muy especial Este es una persona Bien importante en mi vida Y ella Perdimos a nuestra Bueno yo a mi abuelita Y ella pues O a su mamá Hace el 10 El 10 de mayo Para nosotros fue una pérdida Muy muy Pues imagínese Pero ya ve que todos Tenemos nuestra manera De vivir un duelo Sí Y ella su duelo Ha sido muy diferente Yo solo quiero Decirle Y que hacerle saber Que yo la quiero mucho Que respeto Como está viviendo Su dolor Y que siempre va a contar Con nosotros En todo momento Que la queremos mucho Y que deseo que Yo sé que esto nunca va a pasar Porque es un dolor Bien grande Pero deseo de todo corazón Verla sonreír de nuevo Y para que mi abuelita También esté en paz con Dios ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba Su mamá de tu tía Elsa? Esperanza Lucatero No te vayas ¿Habías escuchado Un programa de radio Donde la gente habla así? Que es mi mejor hermana Porque mi mamá Se murió hace 10 años Pero es que va a llorar Es mi tío Rosa Y los va Por un buen camino Ya no puedo genio Ahí nos vemos Ya existe uno Y es el del Genio Lucas Un programa Totalmente familiar Buenos días El Genio Lucas A ver si nos contesta Tu tía Elsa Para ponerle un mensaje De amor De cariño Y pues Híjole Muchacha No tiene Activado su correo de voz Hagamos algo Háblale O mándale un mensaje A tu tía Y les voy a llamar En 20 minutos Para platicar con ella ¿De acuerdo? Sí, claro que sí Yo ahorita le hago saber Para que conteste Porque le digo Normalmente ella Pues está como A veces no contesta El teléfono Está viviendo Un duelo bien difícil O sea Hablamos de mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Siete meses Y pues el dolor Para muchos Debería Si no hemos experimentado Ese dolor Vamos a decir No, pues es que ya pasó Mucho tiempo Pero para ella Ese dolor parece que Apenas fue el día de ayer Le llamas Rosy Yo hablo con tu tielsa En cuestión de 20 minutos Por favor, corazón Gracias Yo soy El Genio Lucas El Genio Lucas El show ¿Tú tienes mamá, Rosy? Sí, gracias a Dios ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Victoria Torres Nosotros quizás Nosotros quizás Que tenemos viva A nuestra madre Gracias a Dios No podremos entender El dolor de aquellos Que ya la han perdido Había un señor Que Que Escuchaba De vez en cuando Este programa Porque él decía Que era muy fan De Del cucú Y Del desorden Y esas cosas Que porque Lo hacía reír mucho Y yo Tenía más tiempo Que el cucú Y en la radio Y decía Está bien ese programa Pero el día que se le murió Su mamá Por fin pudo entender El concepto De lo que era este programa Donde resaltamos El amor, cariño Y respeto A los seres Que nos dieron la vida Mi mamá Cambió su hermosa figura Por una enorme barriga Cambió su cartera Por una pañalera Cambió sus noches tranquilas Por largos desvelos Cambió su maquillaje Por grandes ojeras Yo sí creo que existe La mujer perfecta Y esa se llama Mamá Han pasado solo unos días De tu muerte Y parece que tienes siglos Que te fuiste Parece que fue en otra vida Que nos quisimos tanto Reímos tanto Y que lloramos tanto Admiré siempre tu fortaleza Y conocí también Tu fragilidad Que bueno que en tu último Cumpleaños mamá Te pude decir Todo lo que significabas Para mí No quedó nada guardado En mi corazón Hoy te escribo sin saber Tan siquiera si me escuchas Hoy Te busco sin saber Si te voy a encontrar Te bendigo Como lo hice Todos los días De tu vida mamá Y hoy Hoy te llevo Dentro de mí Y platico contigo Especialmente En los días difíciles Como este No te puedo decir Adiós porque Sigues aquí Viva en mi corazón Hoy sigues siendo Mi fuerza Para seguir en esta vida Hoy sigues siendo Un tiempo sin tiempo Donde mi alma Se encuentra con la tuya Para esperar así El encuentro final Donde tú y yo Nos volveremos a encontrar Para no separarnos Nunca más Dios te guarde De tus hijos Que nunca te olvidaremos Te digo una cosa Elsa Uno no muere Cuando lo entierran Sino cuando lo olvidan Y sé que Doña Esperanza Vive muy muy dentro De tu corazón Y Y pues Este Donde quiera que esté Me imagino que Al igual que tú Sufre Siente necesidad De saber de ti Pero pues Es tiempo muchas veces De dejarlos descansar Por eso el Padre dice Descanse en paz Porque queremos Que estén en paz Donde quiera que se encuentren Está la historia De De un Este De un papá Que se le murió A su niño Y todas las noches Él lloraba Y lloraba Hasta quedarse dormido Dios le concedió Volver a ver A su hijo No sé si fue en sueños O lo llevó hasta él Y Y Y todos los angelitos Traían una vela encendida Menos La de su niño Y le dijo El papá Hijo porque tu vela No está encendida Como la de los otros niños Dijo Si papá Todos los días Me la encienden Pero tú Todas las noches Con tus lágrimas Apagas la mía Eso nos da Un claro mensaje De que Podemos llorar Y Y extrañar A nuestros seres queridos Pero también Necesitan descansar Como nosotros Todos tenemos Una misión En esta tierra Llegar Dejar raíces Y ya lo hizo Esperanza Ya te dejó a ti Ya dejó a otras personas También En este mundo Y tenemos que continuar Su legado Su Su amor Y su cariño Que les dio A ustedes Mientras estuvo en vida Preciosa Gracias Y Tu sobrina Rosy Solamente quería Hacerte llegar Este mensaje De De reconfortamiento Y de amor Para ti Preciosa Gracias Gracias Rosy Te quiero mucho Yo también Eso Yo también Te quiero mucho Y Yo sé que Todos tenemos Una manera Diferente De vivir El duelo Y la tuya Es así Pero quiero que sepas Que aquí estamos Siempre para ti Que te quiero mucho Y que tú has sido Un pilar muy importante En mi vida Y te lo sabes Que te quiero Como si fueras Mi mamá Y que siempre voy a estar Aquí para darte Un abrazo Cuando pueda Gracias Yo sé Rosy Cuídense mucho Muchas gracias Por haberme dado La oportunidad De De Estar aquí En su programa Y de haber atendido Mi Mi mensaje Muchas gracias Te lo agradezco mucho Y te quiero mucho Gracias Genio Todos los días Lo escuchamos Gracias Por sus bonitas palabras Gracias Cuídense mucho Amores Buen día Gracias Esta vez La paz Yo sé que me quedé Escuchando con atención La historia De De la señora Elsa Y cuántos de nosotros No hemos sufrido La muerte De un ser querido Pasado por una enfermedad Perder un trabajo Perder un matrimonio Y te sumes En la depresión En la ansiedad Y no buscamos Ayudarnos Bueno pues llegó El momento De romper cadenas A mí me tocó conocer A este señor Excepcional Valeriano Tobón Y créamelo Ayuda muchísimo Va a haber Un este Evento con él Este fin de semana Que nos va a enseñar A cómo manejar Crisis Ansiedad Melancolía O depresión Hay que romper cadenas Que nos enferman Cómo no tomar decisiones Esperar la ley De aprobación Miedo a la soledad Y tantas otras cosas más Yo al igual que Tú al igual que yo Quedaste sorprendida Con su trabajo De Incluso lo llamas Maestro Yo nada más Lo llamo amigo Pero tú lo llamas maestro Porque tú lo has visto Muchas más veces Que yo Platicas más tú Que yo ¿Por qué? Hola Hola qué tal Genio Un placer El estar contigo Sí Le llamo maestro Porque en este camino De despertar de conciencia Uno se encuentra Diferentes personas Pero son pocas Con esa sabiduría Con ese don Que Dios Que Dios le dio Y es un ejemplo A seguir ¿No? Y es por eso Que le llamo maestro Porque hay mucho Que aprender Y estoy hablando Pues del doctor Valeriano Tobón Fíjate que él es Un terapeuta Y asesor holístico En el servicio De medicina del alma La medicina del alma Es Pues se ha dedicado A rescatar almas Para ayudarles A recordar La esencia Que hay en cada uno De nosotros Y el poder Que tenemos Para materializar Y lograr Lo que más queremos El doctor Valeriano Tobón Tiene el don De ver más allá De lo físico Es algo Extraordinario A través de su método Que consta de Integrar Múltiples terapias En una sesión Llega a la raíz Del problema De una manera Efectiva y clara Para ofrecer Soluciones prácticas Con una precisión divina Podría decir Genio Y el lema Que dice él Es Si el alma Está triste El cuerpo Está enfermo Así que Los invitamos A este taller Y bueno Tú Genio Ya lo has mirado De cerca Te ha tocado Platicar con él Has visto los milagros Que pasan con él Sí Esto va a ser Este sábado Tengo entendido En la ciudad De Sacramento Correcto Va a ser Este sábado 18 de noviembre De 8 de la mañana 5 de la tarde Los invitamos En el Country Yard Sacramento Midtown By Marriott En el 4422 De la calle Y Aquí en Sacramento Porque lo mejor Te llaman Para que les des Los detalles Y platiquen Más contigo Acerca de eso ¿Cuál es tu teléfono Yoli? Es el área 786-210-5345 786-210-5345 Y bueno Tú sabes que la enfermedad De este siglo Es la depresión Ansiedad Angustia Cómo prevenir Las enfermedades Se van a trabajar El perdón La gratitud Y bueno Marquen Y con mucho gusto Le vamos a dar Información de este taller Y también de la escuela Que se va a llevar a cabo Al 786-210-5345 Genio Gracias Yoli Ojalá y le llame Aquella persona Que tiene ansiedad Depresión Problemas de salud Y todas esas cosas El doctor Valeriano Tobón Créamelo Le va a ayudar Buen día preciosa Yo continúo Dice Gustavo Adolfo Infante Que David Faitelson Se traicionó a sí mismo Es cierto Eso Gustavo ¿Por qué? Querido amigo Muy buenos días Saludos cordiales Esa es la capital De la República Mexicana Déjame te cuento Que eso le pregunto A Faitelson En una entrevista Que se va a transmitir Este sábado En mi programa El Minuto Que cambió mi destino Digo porque Tú sabes que Faitelson Durante 30 años De su vida Fue uno El segundo Antiamericanista Número uno Del mundo Primero José Ramón Fernández Y luego El uno Él Y después ¿Cuántas veces Nos dijo que nunca Trabajaría en Televisa Y está trabajando En Televisa Entonces la La pregunta Una de las preguntas Principales De la conversación Que tengo con David Este ¿Traicionaste a ti mismo Faitelson? Y La respuesta La van a encontrar En el minuto Que cambió mi destino Este sábado En el nuevo horario De 8 a 9.30 De la noche En Imagen Televisión Que lo pueden ver En la Unión Americana A través de las plataformas Digitales ¿Cómo estás querido amigo? Vamos a las noticias De hoy Gustavo Adolfo Infante Enrique Guzmán Dio declaraciones Muy desafortunadas Gustavo Adolfo Infante No, no No es posible No es posible Se le preguntó A Enrique Guzmán Que si había un video Con una chica De 12 años De edad Donde supuestamente Dicen que la está Tocando de manera Inadecuada Escucha lo que dice Enrique Guzmán ¿Tú tienes Conocimiento De esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? No Que si La pregunta es La pregunta es ¿Cuál Tiene usted Conocimiento De esa foto? ¿La conoces? Yo no Y me gustaría mucho Porque a mi edad Tener relaciones Con una niña chiquita Me encanta Bueno Dándole argumentos A lo que dijo Frida Sofía ¿No? Gustavo Adolfo Infante Totalmente Totalmente Si Enrique Guzmán Lo hizo de broma Que mala broma Digo Porque La pedofilia Es un mal Es un cáncer Que Ataca a toda la sociedad Y a ver Si le parece chistoso Las niñas Que han sido Abusadas Las mujeres Que han sido Tocadas Y las mamás De estas niñas A ver que opinan De las declaraciones De Enrique Guzmán Y la Menor de edad Que dicen Fue Maltocada Por Enrique Guzmán Fue la Hija de Mayela Y Mayela Fue esposa De su hijo De Luis Enrique Guzmán Ayer platicé Con Mayela Laguna Y esto me dijo Y más conociendo Al señor Enrique Guzmán Que lo conozco Y muy bien Pues se me hace Que Sus bromas O su sarcasmo Solo a él Le dan risa No creo que Nadie más Le haya causado Gracia Y si sí Pues no tiene Ni poquita empatía A las personas Que son mamás Y que han sufrido Por Por pedófilos Por Por hombres Que atacan A sus hijas Definitivamente Muy malas declaraciones De Enrique Guzmán Que no queda bien parado Ante esto Vamos a información De Gustavo Adolfo Infante La última palabra Un abrazo Gracias Todo mundo nos puede Dar la espalda Menos los hermanos Sobre todo Cuando nos encontramos En situaciones delicadas Normal Le duele mucho Lo que está pasando Su hermana Rosy Heredia Que desgraciadamente El domingo Murió su esposo Y hoy lo entierran A las 2 de la tarde Va a ser un momento Muy complicado Donde Vas a necesitar Muchas fuerzas Norma Para abrazar a Rosy Porque pues Va a ser una situación Y un momento Muy impactante En su vida Y te digo algo Rosy Heredia Si tu señor esposo Te pudiera hablar Estoy seguro Que esto te diría Estás triste En tus luchas Piensa en esta Maravillosa morada Donde no existe La muerte Y donde estoy Junto a la fuente Inagotable De la alegría Y el amor Si verdaderamente Me amas No llores por mí Estoy en paz Palabras más Palabras menos Que no le van a quitar Su tristeza Ni dolor A Rosy Heredia Pero si la va a sentir Reconfortada Al saber que cuenta Con personas Que la quieren Y la apoyan En todo momento Buenos días Rosy De buenos No tiene nada Pero bueno Desgraciadamente La vida va a continuar Con o sin nosotros Rosy Si Y pues Su hermana Desde temprano Me pidió Esta llamada Para decirte Que no estás sola Y que pues Aquí están ellos Para abrazarte Y estar contigo Si claro Gracias Esto fue El domingo O cuando pasó Rosy No El murió Desde el 28 De 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 octubre Pero murió En Mexicali Fuimos de paseo Para allá Y murió Ay Dios O sea Todo el proceso De traer el cuerpo Y Si Aparte del dolor Que traías Todas las Todas las trabas Que te han de ver Puesto en el camino Si No Hasta eso Que rápido Pero De todas maneras Pues Si es doloroso Todo eso Pues El proceso Y todo lo que pasa Uno Aquí lo bueno Como yo le digo A ella La rochita Sabe Ella sabe Que Estamos con ella Y con su hija Que bueno Ahí es donde uno Se debe de hacer presente Y no solo En el momento Porque pasa el velorio Y nadie más te vuelve a buscar Nadie más vuelve a estar contigo Al contrario Ese es el momento En que uno tiene que hacerse Más presente Ok Si Cuídate mucho amor Muchísimas gracias Rosy Que Que Dios te bendiga Y te ayude Con tu situación amor Muchas gracias Claro que si Cuídate mucho amor Hasta luego El Genio Lucas El show Vamos a continuar Me cambiaron la música Yo quería algo más Más solemne Porque No puedes ir a A la fiesta Después de una llamada De De tristeza Vamos a hablar Cuando es bueno Dar una segunda oportunidad En una relación Hay personas Que se han dado Segundas oportunidades Y todo vuelve a la calma Y a la normalidad Pero para otros Se vuelve un infierno Cuando la señora perdona Pero no olvida O el hombre Cuando perdona Y no olvida O sea De repente Puedes estar con él O con ella Y dices Así le habrá hecho a la otra Así le habrá hecho al otro Y viene la bronca Que cosas Alex Así es Muy buenos días ¿Cuándo es bueno Dar una segunda oportunidad? Lo primero Que tu vida no peligre Si tú estabas Con una persona Que era violenta Una persona Que tal vez Te amenazaba También hasta Podría ser con un arma Un cuchillo O algo Y luego te pide Otra oportunidad Hay cada tipo loco Hay cada cosa Fíjate que Yo conocí A una amistad Ya ahorita Ya no tengo comunicación Con ella Pero en la noche El marido La obligaba a tener Relaciones sexuales Íntimas Con un cuchillo O sea se lo ponía En la costilla Y ella toda la noche Penaba en eso Bueno y porque no vas Al otro día a la policía Lo que pasa que psicológicamente La gente también a veces Está afectada Ah no te controla Te tienes controlada Te voy a matar a los hijos Voy a hacer que Toda la gente te odie Muchas cosas muy fuertes Que pueden pasar en esto ¿Usted qué está pasando Por esa situación Muchacha señora No hay mal que dure Cien años Y el valiente vive Hasta que el cobarde quiere No se deje No permita que esas Anovalías Esas estupideces Pasen en su vida Porque no se está afectando Solamente usted Está afectando A sus hijos Y mientras más Más mujeres se quejen Más personas Hablen de este tipo De abusos Menos problemas habrá Porque los cobardes dirán Y se me meten a la cárcel Y allá también me dan chicharrón Pues para que se le quiten Deberían de darle Doble chicharrón Con doble tracción Para que se sienta Aprendan Y quiere pelear Póngase con un hombre Póngase con alguien Que le dé el kilo El ancho La batalla Si hay algo que se detesta En este mundo Es un hombre Haciendo eso Por ejemplo Con esta muchacha Con cuchillo en mano Órale Sí no No hay cosas Por eso hay que tener Mucho cuidado Darse cuenta Que cuando tú vas a darle Una segunda oportunidad Esta persona Primero vas a localizar bien Cuál fue el motivo De la ruptura Hubo infidelidad Mentiras No se comprometió Si tú te das cuenta Y platicas Porque para esto también Hay que ir a terapia Hay que platicar mucho Hay que demostrar Con actos Que esas acciones Ya no se van a repetir Que si le interesa Esa relación Por eso hay que evaluar La capacidad De esa pareja Para realmente Aceptar esos errores Envendarlos Y decir Bueno Vamos a hacer algo diferente Otra de las cosas Para darle una segunda oportunidad A una persona Es que se vea Ese compromiso Que haya confianza Porque cuando ya se pierde La confianza Ya que puedes estar Viviendo con una persona Que no sabes En qué momento Va a decir Bueno no llegó Ya está andando Con otra persona Ya vienen las mentiras Pero sí Podemos dar Una segunda oportunidad Porque todos nos equivocamos La persona No está escrita En piedra Podemos aprender De esos errores Y cuando te das cuenta Que le puedes dar Una segunda oportunidad Le estás pidiendo Precisamente Está demostrando Que puede ser mejor Ser humano Sin duda alguna Le digo Hay matrimonios Que de verdad Hay hombres o mujeres Que han entendido El error que cometieron Y que lo enmiendan Portándose bien Siendo más amorosos Más cariñosos Y más respetuosos Hasta en una fidelidad A cambiar la carne Por los frijoles Y dijeron Hombre ahí había más carne Yo me regreso Donde había Señoras y señores La coach De la radio Magdalena Palafox ¿Cómo te contactan? ¿Cómo platican contigo Magdalena? Tengo mis redes sociales Por Facebook Instagram YouTube Y TikTok Como Magdalena Palafox Oficial Y si Quieren tomar Una plática Una terapia Algo que les pueda ayudar También para ver la vida Mucho mejor Un número muy fácil De marcar Área 831 269 0441 Área 831 269 0441 Y ya sabes Estás donde estás Porque quieres estar Si no Ya hubieras hecho Algo por cambiar Oiga me acabas de decir Unos piropos Magdalena Palafox Buenísimos ¿Por qué no los pones En tu red social? Y hay que los de así Ya en tu red social Pues ya es para adultos Ahí ya no va a haber niños Como por ejemplo Este piropo está fuerte Pero es chistoso Sí Disculpa Estoy hecho un nudo ¿Me desnudas? Ay Sí verdad Sí está bueno Estoy hecho un nudo ¿Me desnudas? ¿Me desnudas? Bueno De doble sentido Exacto No sé Música Pero si quieres Te tocó algo Podría ser Ese es uno de los que va a poner usted En su ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Magdalena Palafox Oficial Facebook Instagram Y YouTube Y TikTok Y los domingos por la tarde Trabaja mi hijo contigo Sí la verdad Tenemos un programón Él y ella El Dandy Y Magdalena Palafox Tenemos unos temas Temazos No se los pierda Porque padre radio Oiga En Las Vegas Está El toro de la capra Si va a visitar este fin de semana O ya anda en Las Vegas Ahí turisteando Vaya a comer ahí El toro de la capra Ya tienen cabra En su jugo Que es carne de cabra En caldo Algo así más o menos Como la birria Pero como Esto es internacional Es capra En su jugo En su yus Bueno Se lo sirven con arroz Frijolitos Tortillas de maíz Y una salsa especial Hecha con chiles secos Ajos Y aceite de oliva Queño, queño Anuncia que tenemos eso Dijo Javier el otro día Dije Sin problema alguno amigo Además tienen Carne asada Con camarones A la mexicana Tu carnita asada Con camaroncitos arriba Sabroso En el toro Y la capra Visítelos El día de hoy Vela chau Vela chau Vela chau 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 Un, dos, tres, cuatro No porque lloro Me acuerdo que la cantaba La difunta Bien bonito Oiga ¿Qué significa? A ver Ah pues es que me toca Presentar a Esta es La chica Sexy Oye Catrina ¿Por qué lo tienes todo? No sé bebé No sé bebé No sé, no sé, no sé, no sé bebé Ya cuando nos echa porra solo Oye pues si no me echa ¿Quién? Cuando conocí a mi novia Le dije ¿Entonces qué? ¿Vamos a estar juntos o qué? Porque me espantas al ganado Si no te metes al corral Ándale pues Así hay gente muy aventada ¿Verdad? Sí, sí Muy aventada ¿O te vas a meter al corral o no? Porque me andas espantando al ganado Ándale pues Así hay muchos hombres muy aventados Muy piroperos Pero hay que aventar el piropo con decencia ¿No? Porque hay unos muy toscos Muy fuertes Muy agresivos ¿Le han dicho a usted uno muy tosco? Muy fuerte Magdalena Bueno de los senos Cuando estaba más chica Sí ¿Ah sí? Sí Y aparte ¿Sabes qué? En México como que había mucha gente que tocaba Te tocaba O sea te tocaba los senos O te tocaban las nalgas Pues sí O sea ibas caminando Y ibas Ah ¿En serio? ¿Te agarraban? ¿Te agarraban? Sí Sí Ay Dios mío ¿Y qué hace? ¿Qué hace una mujer cuando le pasa eso? Bueno ahora si llamas a la policía Se lo llevan inmediatamente Claro Pero cuando estás más chico Y en aquel entonces también ¿No? Pero si estás jovencita inexperta verde Pues ¿Qué hacías tú? Mira lo que hice una vez Y estaba yo en el camión Cuando este señor Pues sentí que me tocó Y luego ya como hay tanta gente Se sentó Yo lo que hice Y como se sentó cerca de la puerta Pues le jalé los cabellos Y me fui corriendo Cuando abrieron la puerta Y dije ahí te ves Pero es el único que he podido Este Defenderme No otro Le di una patada también Este Yo me regresé Me pegó ¿Te tocó las sentaderas? Sí Y se fue así caminando como si nada Fíjate Y yo sí me acerqué Rápido Le di una patada Y sí salí corriendo Pero estás más chico Y a veces no sabes Más chica Estás muy inocente No sabes qué hacer Ni a quién decirle Fíjate que también a mí No solo me las tocaron Hasta me las robaron Mira no traigo nada Es el grupo Bonanza Que tiene que ver el amor Un cover de Cher No de esta señora que ya murió Los errores que cometemos De mi tía Tina Es verdad De mi tía Tina Bueno Talento nuevo para todos Ustedes Quien también tiene mucho talento Y quiere cantarles una canción Para que vean que también aquí Se cuecen abas Polita A ver Pola Polamix Este es el Polamix No quería lastimarme No quería lastimarme Me quería matar Ya Polita Usted dispense querido público Fíjate que dirá Tina Turner Al escuchar esa versión A mí me gustó Diva Está bonita A mí me gustó Para bailar en la posada Sí, sí, sí Ya vienen las posadas Por eso dije mi tía Tina Porque hoy de eso trata Ah, es cierto El tema Mi tía Tina por las tías Y los tíos del ya basta Los tíos que queremos O los que no queremos Sí, sí Yo tengo unos muy buenos De todo hay Pero yo pienso que hay más buenos Yo siempre he dicho Que hay más buenos que malos Un niño le dijo a su papá Oye papá Y si matamos a todos los malos Quedamos los buenos Dijo no Quedamos solo los asesinos Exacto Entonces no es cuestión de violencia Es cuestión de mentalidad Mentalidad Una tía es una persona especial Que da el amor de una madre El apoyo de una hermana Y la comprensión de una amiga Que vivan las tías y los tíos ¿Cómo se llama tu tía o tu tío con sentido? De eso hablamos hoy en el ya basta con La diva de México No, pero yo quiero que lea Esta introducción Chéquense qué bonito poema La tía es lo que leyó Genio Ah, una tía es esa persona especial Que da el amor de una madre El apoyo de una hermana Y la comprensión de una amiga Ay, ridícula La comprensión de una amiga Sí Hay tías Hay tías que te comprenden Porque la mamá no te deja ir a ver al novio Pero la tía dice Va a venir conmigo Tu hija Tú Lupe Déjala venir para acá Y llegando ahí Vete a ver al novio No más no dejes Que te ande metiendo la mano allá Dale Y yo desde aquí te veo Y aquella bien Oye Se pone la tía debajo de una banca Y con bastante popó de pichón Las palomas y todo Cuéntenos Sí tía Amigas Tienen tías de esas brujas Porque hay tías brujas también La tía malvada O la tía cizañosa O la tía buena La tía que se convierte en tu madrina O el tío cabezota Calenturiento Que luego te quería meter mano Ah no, cuidado El tío Hay de todos tipos de tíos ¿Cuál es tu tío favorito? O el que odias Un saludo a mi tía Araceli Que yo quiero mucho A mi tío Beto Que descansa en paz A mi tía Chabela Que apoyó un poquito Para que me viniera yo para el norte Un poquito Porque pues Ahí el que mandaba era el tío El tío Entonces La tía Chabela Le habló con el tío Y dijo Dale centavos a Alejandrito Dale para que se vaya al norte Vamos a pelearnos Vamos a las líneas telefónicas 1-877-354-3646 También nos puede mandar un whatsapp Ay tú El whatsapp rápido Pero rápido Que la casa pierde ¿Tenemos llamada Paula? Vamos a las llamadas telefónicas Rápidamente en acción niña Porque aquí tenemos Más de 10.000 líneas Y tenemos Por la 4001 Roberto Rafael Está en la línea telefónica Era Roberto Rafael Pero aquí ya es Rafael Y en el rancho era Rafael Y en el gabancho es ¿Por qué le decían Rafael A Rafael A Rafael Diva? ¿Quién sabe así de cariño? Mande amigo Hola Rafael Mire una sola observación Rafael no es segundo apellido Es mi apellido legítimo No es segundo nombre Es apellido Es mi apellido legítimo Pero sabe que problema He tenido aquí con la gente Con todos Latinos Morenos Y blancos Que me dicen No ese es tu segundo nombre Come on Hay también Excepciones Come on Creo que bueno Entonces queda claro Que Roberto Rafael De apellido Pero ese nombre Nombre artístico Ese es bueno Para un artista Roberto Rafael Este fin de semana En concierto No se lo pierda A ver Roberto Suelta ¿Qué traes con tu tío O tu tía? Echa de tu ronco pecho El gorgorito Roberto Rafael No, no Mira genio La verdad Y Diva Yo tengo una sobrina Que es mi favorita Tengo muchas sobrinas Y sobrinos Pero esta muchacha Es mi favorita ¿Por qué? Sí Ah Yo creo Yo creo que Porque es la primera La primera de todas Mis sobrinas Ella es la primera Esa es la diferencia Es la primera que tuve yo De sobrina Por eso pregunté ¿Por qué? Sí Porque Porque es una niña De un carácter muy dulce Muy Muy linda Este Pero aparte Aparte también Déjenme decirle Diva Que yo soy el tío Favorito de ella Qué bonito Roberto Oiga ¿Y dónde vive la señorita? ¿Dónde anda rodando? Ella está en Nueva York Y precisamente Hoy cumplió años Le mandé su saludo Y se llama Se llama Karen Karen Rafael Qué bonito Que tu tío Hable así de ti Sí, claro Ella viene siendo Hija de tu hermana ¿De tu hermano? ¿De quién? Es de Hija de mi hermano mayor Y hoy precisamente Es su cumpleaños Y ya le mandé Su saludo Y Ah, bueno Yo la Yo la Yo la quiero muchísimo Muchísimo Y siento que ella Me la quiere igual Como 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 su tío favorito Qué bueno Nos da mucho gusto Roberto Que Que seas un tío consentidor Un tío comprensible Un tío amoroso Porque pues necesitamos Mucha gente así en el mundo Genio Yo de 18 tíos De parte de mi papá Nomás tres tíos Son mis favoritos Y los otros 15 ¿Qué será diva de México? No los Vamos a las llamadas telefónicas Con más de 10 líneas 10 mil líneas En acción La diva de México ¿Quiere que le diga qué son? Sí, tenemos Pola 7 mil Permíteme Pola A ver ¿Qué son diva de México? Bribones Bribonas Paquetones Pediches Que luego le roban A la pobre abuelita El terreno La casa Y se pelean con tu mamá Después de que tu mamá Les ayuda Hasta el cansancio A la abuela Por eso nada más Quieres a una tía O a un tío Porque los otros No sirven para nada Estorbo es lo que son Elías de Glendora, California Tiene puros tíos Y tías buenas Es lo que son Nada más ven para su santo Porque son buenas gentes Tus tíos y tus tías Elías de Glendora Ay sí, cómo no Yo quiero compartir dos cosas Sí, sí Primero Mi familia fue muy grande Yo no conocí Muchos tíos míos Un tío Mi padre falleció Ellos son de Arandas Nunca vi yo Arandas Yo ya tenía 50 años Y fui a visitar Arandas Y conocí a un tío Que se parecía Igualito a mi padre Y cuando a mí No me sorprendió Y desgraciadamente Cuando yo regresé De Arandas Nací él falleció Falleció Un ataque de corazón Este Pero No conocí muchos de ellos Porque pues Mi papá nos llevó al DF Y cuando yo me casé Conocí A la familia de mi esposa Y hay un tío Bueno, hubo un tío Que acabó de fallecer también Que ese Ese personaje Era tan amable Conmigo Me quería tanto Él vino a mi casa Se quedó en mi casa Cuando iba para allá Hacía una fiesta Para mí Y cuando falleció Me dio tanto Tanto De más de todos Mis tíos Que yo he tenido Porque ese señor Me enseñó Que no Y a pesar de ello Que yo era muy Muy mal hablado Pues era el DF Y él Yo son como de De buena familia No, son de buena familia Nunca me Nunca me Me dijo O sea, él era barriada Y el otro rico Sí, sí, sí Exactamente Y quiere decir Que ya en su colonia pobre Pero usted En bastante Quiero que nos presuma El nombre de su tío Hacerle este homenaje A ese corazón Que usted Tiene ese orgullo ¿Cómo se llama? Porque vive en tu corazón Miguel Méndez Miguel Méndez Don Miguel Méndez ¿Qué es lo que recuerda De Don Miguel? ¿Qué te decía? Mi hijo Siéntate así No pongas los codos En la mesa ¿Qué te decía? Mira Va a ser muy chistoso Lo que te voy a decir Cuando él vino a mi casa Sí Y apenas iba a comprar Una casa Muy bonita Que Mi primera casa Él era Arquitecto En México Él hizo muchas casas Poderoso Cuando entró a mi casa Dijo Uh Berijón 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 En vez de decir Berijón ¿Cómo estás? Nos decimos Berijón ¿Cómo estás? Y nos hablábamos De que nos llamamos Yo y ese señor Sí Berijón Se nos fue Yo quiero decirle A mi sobrina Angeliquita Que es un amor Que cuida a mi madre Que se ha peleado Con las enfermeras Para que esté bien ¿Qué le han hecho? Le han golpeado A tu mamá No, no De seguro no le dan La medicina No atienden bien Exactamente No le creen Sus beneficios Y ella se peleó Y se peleó Y se les puso Tú por tú Y mi madre Está muy Muy bien Gracias a ella Bajó mucho de peso Ella está todos los días Ella Pensé que trabaja de noche No, no Hay que agradecerle mucho A sus sobrinos y sobrinas Porque son pocos Realmente así Que de verdad se interesan Porque se ven Me imagino que su tío De este muchacho Es de los que decía No seas chambón Chambón quiere decir Persona mal hecha No seas pelafustán Que quiere decir Persona perezosa Floja Diva de México Sí, en otra parte Le decimos de otro No seas cagalindes Se oye mal Pero es una palabra Para referirse A una persona cobarde Cagalindes Sí, sí Que no, que no Botarate Persona que tiene poco juicio Y obra precipitadamente Y sin reflexión Son palabras que usa Gente de la alta alcurnia Las domingueras Las pesadas Nosotras las ricas Exacto Vamos al Whatsapp Hay alguien en el Whatsapp Desde México Hola, ¿Quién habla Con esa voz de rico o de rica? Buenos días ¿Quién habla Con esa seducción? Buenos días, Vigenio Muy seductiva esa voz Sí, seductiva ¿Qué pasó, amigo? Buenos días Este Yo tengo Después de que La familia de mi mamá Y de mi papá Fíjate que nunca Nos acercaron Con nuestros tíos Nunca Estuvimos cerca No Nunca nos dijeron Este Vamos a ver A tus tíos O esto Eso influye Antonio Luna Parada ¿Por qué Él hace su apellida Amigos oyentes? Él es mi fan Desde hace años Antonio Luna Parada Que la maestra En la primaria Diles cómo te decía Oh, Paradita Porque se apellida Parada Y le decía Paradita Paradita Ven Paradita Para acá Paradita Tus tíos No tienen la culpa Son tus papás Antonio Luna Paradita Claro Y la culpa Yo tengo A ellos Que son los culpables Porque nunca Nos acercaron Nunca nos llevaron Con la familia De uno Claro Eso sí Eso sí pasa Muy seguido Tía Tía Otra vez tía Otra vez diva Se me hace Que algo leal Alguna tía Se está acordando De usted Muerdas de la lengua Sí Porque Todas mis tías Son buenas Hasta donde yo Tengo entendido Tengo tías buenas Y tías malas Y eso que son Muy allegadas A la iglesia Saludos genio Y diva de oro Pero no dice quién es Póngame quién son De dónde De dónde nos escriben De dónde Soy Gonzalo Soy María Ah desde Michigan Aquí veo desde Michigan Estoy leyendo el historial Porque yo no borro nada Los voy siguiendo A ver qué nos van escribiendo Yo sí los borro a bestias La verdad José de Palmdale Está con La Diva de México Muy buenos Muy buenos días A los dos genios De la estación de radio Felicidades Gracias Buen hombre Buen hombre sensible Dos cositas Rápidas Rápido Primeramente Genio Mañana es Cumpleaños de mi señora A ver Si podía cantar Las mañanas Y se semprano Le puedo dar El número de teléfono Sí Como no quedes En la línea Tómalo La llamada José de Palmdale Por favor Para llamarle a su señor esposa Pero adelante Con su comentario José Sí genio Mire yo tenía Un tío Que era Uy Era el más querido De todos Los sobrinos Que éramos Con él Con él Siempre nos llevaba Al parque Siempre nos compraba esto Los compraba el otro Y mi mamá Le pudo comprar unos tenis Pudo ir a verlo Le mandó centavos Cuéntenos Miren Cuando yo me vine Para acá Para Estados Unidos Este Yo le escribí A mi mamá Y me acuerdo Que en aquel tiempo Le mandábamos telegramas Eran telegramas Claro Telegramas Y yo le decía A mi mamá Le recomendaba mucho Por favor Me le diera algo A mi tío Que él fue Primero para nosotros Y ahora nosotros Para él Así es Y no nomás Yo a otro hermano Que estamos acá Y créame Que mi mamá Nunca de los nunca Me le dio ni un centavo ¿Qué? Por medio de ella Nunca me le dio Un centavo Para ¿Por qué hizo eso Tu madre? No sé La mera verdad Nos enojamos tanto Con mi mamá A mi otro hermano ¿Cómo se enteraron Que no llegó Esos centavos A las manos De tu tío? ¿Cómo se...? Por medio de Por medio de De mi prima Que nos dijo Que nosotros Nos sabíamos Que nos habíamos Servido de él Y ahora que había muerto A él Nunca le mandamos Ni para un dulce Como nos comprobaban Nos queríamos Nosotros Él se fue Con ese pensar Por culpa de tu mamá Qué cosas de la vida Dice Mis padres no tenían dinero Y nomás se la pasaban peleando Le agradezco a mi tía Estela Que ya falleció Ella celebró Celebró mis 15 años Porque mis papás Nomás no tenían dinero Qué bonita tu tía Estela Y cuenta una historia Muy difícil de creer Y mañana ya le prometí Que la voy a leer Diva de México Mi chula Gracias guapísima Y a toda la gente Que va llegando Que de qué están hablando Hoy es el día Bueno fue hace días El día de los tíos ¿Cuál es tu tío favorito? O el que te caiga Bueno Hoy llamó una muchacha Que se le murió ¿Quién? La mamá a su tía Y pues ella Ella este Qué dolor La acompañó En su tristeza Y todo eso Quiere decir que es buena sobrina Por eso salió Ella va a estar en los tíos María Luisa ¿Qué pasa contigo María Luisa? Por favor Platícale a la diva de México Gracias Sí, bueno Buenos días Dispensa Buenos días Sí, mire Yo tengo muy bonitos recuerdos De mi tía Manuelita Y mi chula de Poldo Sí Mis papás me dejaron ir con ellos Cuando yo era Pues una muchacha De a lo mejor Trece, doce años ¿A dónde? ¿A dónde? En Montescovedo, Zacatecas Sí Y este Me gustaba ir con ellos Porque pues me trataban Con mucho cariño Sí Y me Tengo muy bonitos recuerdos De ellos Ya fallecieron ellos Pero Me llevaba mi tío Al campo Y pelaba los cañutos De las cañas ¡Ay, qué rico! Sí Qué delicia Y después él estaba Allí en su casita De barro Así Donde Desgranaba Las maforas La mazorca En las soleteras Y tenía en el zarzo Las galletitas De animalito Siempre me Me daba las galletitas De animalito Y pues tengo Muy bonitos recuerdos De ellos Y de mi tía Manuelita también ¿Los viste ahora De adulta? Sí, claro que sí Sí, claro que sí Pues ya de Yo de 25 años Todavía Pues tengo los recuerdos De ellos Ya mayores Mi tía Manuelita Pues Ella tenía La enfermedad Esa de Cuando pierden La memoria El Alzheimer Sí Pero una persona Pues especial Para mí Bendito María Luisa Que te brindó Buenos tíos En el camino Porque son Se vuelven Tus cómplices Tus amigos Una padre Un padre Una madre Porque sobre todo Si son hermanos O hermanas De tu papá O de tu mamá Son tíos padres Tías madres O sea Vienen ocupando Un papel muy importante En tu vida Diva Estaba viendo Su Su Instagram ¿Dónde se anda Metiendo usted? ¿Por qué? Puente Chile Triste ¿Dónde es eso Diva? Ah Es un puentecito Chile Triste Que me recordó A un ex Ay Diva No voy a decir De dónde Pero soy de Matamoros Zaz Culebra Al piso Gracias Tras 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 Julia De Denver Colorado Gracias Eso me pasó Por andar de preguntón Pregúnte más Hola Julia Buenos días ¿Cómo está usted Julia? ¿Ya vieron? Es que es verdad Así se llama el puente Que mañana vamos a hablar Mañana es viernes Orótico Vamos a hablar de pueblos Extravagantes Con nombres curiosos Los tres palos Hay uno que dice Que los tres palos Sí Aquí Aquí Son dos Diva No yo conozco uno Que quiero tres Ay pero no tienes Genadera Hola que te calles Busquen mi Instagram La Diva de México Y vean el puente Chile Triste Así se llama Gracias Mañana vamos a hablar De puentes De calles De colonias De poblaciones De ciudades Curiosas Curiosas ¿Qué mañana? Hola Julia Como cuando dijo el buqui Aquí en mi Chile Se sabe querer Estaba en Chile cantando Buenos días De Dios Buena mujer Hola Julia Buenos días niña Porque tu tío Vicente Era muy buena gente Cuéntanos buena mujer Porque él siempre Porque él siempre Que iba para Juárez Nos llevaba Lo que él podía Roja Comida Él Yo adoro Los diez centavos Porque él siempre Nos daba diez centavos Qué bonito ¿Qué comprabas Con esos diez centavos Allá en Juárez? Pues nos llevamos A los puentes A comprar De lo que nos gustara Y era Diez centavos En aquellos años Era mucho Mucho Ya está usted hablando De muchísisísimos años Porque diez centavos Hoy día Ya ni existen Diva Ya que compras Con diez centavos Niña ni con diez pesos Nada Chula Gracias ¿Cómo se llamaba Tu tío Julia? Vicente Salimiana Que en paz descanse Dios lo tenga en la gloria Y gracias por ser Una buena persona Un buen tío Genio Dígale a la diva Si quieres ser mi tía Por favor Para que me dé mi domingo Saludos Soy Miguel Desde Nuevo México Miguel Puedo ser tu madrina ¿Quieres? Ay Dios Bueno Ay pero no tiene Genadera Ya Hola La cugar Bueno Yo les quiero de sur Dakota Genio Saludos para usted Y la diva Soy Cristina López Yo quiero saludar Al mejor tío Sergio López Que vive en Guayacar Ay Dios ¿Dónde? Guayacocotla Veracruz Guayacocotla Veracruz Ay que bonito Veracruz Guayacocotla Vamos a ver Cómo hablan las de Guayacocotla Veracruz Échale Vámonos Vámonos Con la última llamada Ya para cerrar el segmento Hoy recuerde Mañana hablaremos De poblaciones con nombre Curioso Raros Bueno Extravagantes Y para muchos Exquisitos Buenos días Guayacocotla Veracruz ¿Quién habla? Veracruz Hola 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 Y en Guayacocotla ¿Dónde anda rodando? Yo estoy acá en Sur Dakota Sur Dakota ¿Ves? En Sur Dakota Sur Dakota Ya está en el Gabacho Es Dakota ¿Cómo se llama tu tío? Repítelo al aire Se llama Sergio López Gutiérrez ¿Por qué lo recuerdas Con cariño? Porque él me ayudó Mucho Cuando yo estaba en México Que yo tenía a mis niños chiquitos Sí Él me ayudó mucho Cuando no tenía dinero Para la medicina Él me ayudaba Y para Cuando yo necesitaba Él siempre estaba ahí ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Cristina Cristi Él todavía vive Sí Todavía vive Le ayudas Le mandas Dolaritos De vez en cuando Sí Cuando puedo Sí De hecho Ahorita Para la otra Semana Va a ser la confirmación De su niña Y me pidió que sí Le ayudaba Y pues aunque sea poquito Pero le voy a mandar Claro, claro Es una manera de ser Correspondido Correspondida Con las personas Que de verdad Te ayudaron Y marcaron la diferencia Niña de Guayacocotla Veracruz Que tengas un excelente día Diva de México Mañana Quizás Guayacocotla Entra dentro de lo curioso No se lo pierda El genio Lucas 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 El genio Lucas